Muy buenas tardes a todos, comenzamos con esta masterclass especial que tenemos hoy, masterclass avanzada sobre el mundo de las microcaps. Tenemos un invitado de excepción a este proyecto pioneros como es Kim Abril. Voy a intentar lo primero de todo presentarle para que nos comente un poco más o que veamos un poco más su experiencia y luego paso a paso os diré o trabajaremos los puntos que vamos a tratar dentro de esta masterclass. Lo primero de todo, Kim es diplomado en ciencias empresariales por la Universitat Pompeu Fabra. Tiene un máster en finanzas y mercados por el IEF y máster en dirección contable en la Universitat Pompeu Fabra y máster en business research por la Universitat de Barcelona. Ha trabajado en la unidad de control y supervisión de Caixa Cataluña. También trabajó como equity fund manager en BMN, gestión de activos. Y en Global Quality Edge Fund, gestionando un hedge fund. Y actualmente es presidente y gestor de Draco Global SICAP en Hedge Studies Asset Management, sociedad gestora. En el día de hoy vamos a hablar o vamos a desarrollar toda esta masterclass dentro de este grupo avanzado del proyecto Pioneros, dentro de esta parte ya práctica. Pues desarrollaremos primero, hablaremos de su evolución dentro de lo que sería el mundo de la gestión de activos, de cómo comenzó Kim en todo esto y además también hablaremos de lo que sería el mundo de las microcaps. Nos centraremos en smallcas y microcaps y hablaremos también de cómo poder buscar información sobre ellas, qué ventaja tiene frente a otro tipo de inversiones buscar este tipo de activos. Y hablaremos también de cómo se hace un análisis más cualitativo y cuantitativo Kim. Incluso si nos da tiempo intentaremos hablar también de otras estrategias súper interesantes que él trabaja dentro del fondo. Además comentar que a mí me encanta, tiene un canal de YouTube que luego ya hablaremos después y que me parece una auténtica pasada y que luego también nos comentará Kim su faceta más YouTuber. Pero no sé si, Kim, si te he hecho una buena presentación, si me he dejado algo para ir en el tintero, coméntanos. Presentación perfecta, Luis, gracias por la invitación. Un placer estar contigo y con todos vosotros. Pues la verdad que al final el principio no dista mucho de otros principios. Yo aparecí en este mundo en plena burbuja a Tecnocom, por lo cual no era el mejor momento. Y si me voy un poco antes, pues quizá mi interés por la bolsa, las acciones, vino viendo un poco las hojas prensa salmón de expansión y de la vanguardia, que era sobre todo el periódico que compraban mis padres. Y siempre, bueno, eso me generó inquietud, pero sin mucho más. Pero siempre me fijaba en esa clasificación y al decir, ostras, es un trabajo en el cual no te puedes escapar porque estás fichado día a día, porque hay un ranking, hay 100 fondos, tú estás el 1, estás el 100. Es decir, es muy objetivo, digamos, el trabajo en sí. Pues bueno, eso me generó cierta inquietud, pero al final hay que definirse un poco con los estudios. En mi caso, pues en ese momento yo no tenía muy claro qué quería hacer. Cuando no tienes claro o no tienes una vocación en ese momento, quizá lo fácil es optar económicas, empresariales, administración de empresas. Eso es lo que hice, aunque me acuerdo perfectamente que en el primer año yo cogí la asignatura de mercados financieros y esa vocación llegó rapidísimo porque diría que en la segunda clase de mercados, pues el profesor Raúl Martínez, aún me acuerdo, profesor de la Pumpeu, pues empezó a hablar de gestores de fondos posthistóricos, como Buffett, Lynch, todos estos, y eso generó bastante curiosidad. Y en esa clase al final, porque las cosas hay que hacerlas en ese momento, dije, oye, ¿qué hay que hacer para ser un gestor como estos? Dice, hombre, como estos es complicado, pero para ser gestor, pues yo te recomendaría hacer un máster en finanzas. Y después aplicar, ¿no?, para una gestora de fondos, pues en España o fuera, ¿no? Y desde ese momento, digamos, que todo lo que hice fue enfocado, pues a conseguir ese objetivo, ¿no? Entonces, pues estudié los tres años, donde durante los tres años, y ahí también, y eso también lo recomiendo, yo siempre recomiendo cuando me preguntan qué libros leer, yo digo, olvídate de libros. Lo que te recomiendo es que te vayas a una Big Four durante tres o cuatro años o que trabajes de contable durante cinco años y ya después entras en el mundo de la inversión. Los libros, léete novelas, todo lo otro lo vas a aprender en la práctica del día a día, ¿no? Entonces, eso lo tenía claro y, pues, trabajé de contable durante esos tres años, ¿no?, en trabajos, pues, de corta duración, muchos en prácticas, pero, bueno, me sirvieron bastante para entender, pues, los entresijos de la contabilidad en diferentes negocios y eso es muy útil. Y, bueno, como sé que hay alumnos y yo lo recomiendo, el que pueda, aunque sea muy aburrido, aunque piense que eso no es interesante, es muy, muy recomendable en el mundo de la inversión. Entonces, en esa época, pues, ya te digo, pasé la carrera, esos tres años, y, pues, al acabar la carrera, pues, hice lo que me dijo, pues, el profesor, ¿no?, que había que hacer un máster en finanzas. Eso era el año, yo creo que era el año 2003, o sea, cuando justo estaba finalizando la burbuja Tecnocom y recuerdo que creo que fue en el máster, vino un profesor que era como el director general de Caixa Cataluña en Gestión, o sea, una gestora que ya no existe porque estaba englobada en una caixa, pero en ese momento, pues, vino a dar una clase y, como siempre, yo recomiendo que le echéis morro a las cosas, pues, al final de la clase me lo conté y le doy mi currículum, tal cual. Pues, yo pensaba que nunca me llamarían y, pues, al cabo de un mes me llamó y me hicieron una prueba y, pues, y me cogieron en Caixa Cataluña en Gestión, que fue la primera gestora de fondos. También es verdad que duré seis meses ahí porque, por en medio, me salió una oportunidad en Caixa Planeta de Gestión, que es otra gestora de una antigua caja en el mismo año, esto fue el 2003-2004, yo no recuerdo muy bien las fechas, aunque no lo parezca, creo, pero soy bastante viejo. Y, entonces, salió una oportunidad, que es curioso cómo salió la oportunidad, porque llamaron a un compañero de máster mío, Nicolás, que, por cierto, trabaja en Miami, pero rechazó la oferta y él propuso mi nombre, ¿no? Por lo cual, Nico, si ves esto, muchas gracias, porque la verdad que entrar en esa gestora, pues, me cambió un poco la vida, ¿no? Y, probablemente, parte de lo que ahora se ve o cosas que hago, pues, probablemente surgieron ahí, ¿no? Entonces, estuve ahí bastantes años, ¿no? En Caixa Planeta de Gestión. Tuve la suerte de aprender de una persona, que aún me acuerdo, aunque hace mucho que no lo veo, que es Antonio Saiz, que coincidí con él dos años, fue mi responsable. Yo estaba en el equipo de renta variable y con él llevábamos los fondos de renta variable española y renta variable europea. Y con él aprendí muchas cosas, quizá más de macroeconomía y, sobre todo, de opciones, ¿no? Que si al final, como has dicho, Luis, quieres hablar, hablaremos, ¿no? Pero la verdad que me aportó mucho valor. Y el valor se puso, o sea, se ve porque, al final, esta persona, me acuerdo que salió dos años después, porque la contrató el BBVA Research, que es el broker de research de BBVA, para que fuera la estratega de renta variable. Es decir, era un tío potente, ¿no? Por tanto, tener la oportunidad de participar con alguien potente, pues, siempre está muy bien, ¿no? Y a partir ya de ese momento, que sería el año 2006, pues, yo ya me hice cargo de los fondos de renta variable española con un enfoque más ya de análisis fundamental. O sea, yo diría que con Antonio vimos todo lo que se puede llegar a hacer en fondos. Eso me dio mucho abaje, pero también me sirvió para saber lo que no hay que hacer y lo que sí, ¿no? Entonces, diría que a partir del año 2006, yo ya me enfoqué totalmente en el análisis cualitativo, en el análisis fundamental, y ahí también me gustaría mencionar a alguien, recuerdo a Javier Martínez Olkoz, que es un analista, ex analista de BBVA Research, por el cual, la verdad, que me aportó muchísimo. Recomiendo un libro que no es muy conocido, que escribió Javier Martínez Olkoz, junto con otro colega del BBVA, que se llama Análisis y valoración sectorial. Muchas veces, y tú, Luis, lo sabes, salen nombres de libros extranjeros, ¿no? Pero no hay que irse tan lejos a veces. Este libro, que es del año 2006, creo, la primera edición, y el 2010 la segunda, para todo aquel que quiera aprender a valorar sectores desde un punto de vista analítico o de lo que le haría un analista de Shellside, pues le recomiendo este libro, ¿no? Entonces, en exacto... Está todavía publicado, se puede encontrar en Amazon, segunda mano, o está público, o sea, que se puede comprar perfectamente. Sí, si vais a Amazon, se puede comprar. Creo que en formato Kindle no, pero bueno, en formato libro físico sí. Por tanto, bueno, lo recomiendo. También en esa época conocí a una persona que ha influenciado mucho mi carrera, que es Francisco Salvador, con el cual diría que hablo cada día. Una persona brillante, uno de los mejores estrategas macro y micro que he visto en mi vida. Y también, pues Nacho Mendes, es decir, el estar en la gestora, el poder dirigir un fondo en esa época de rentabilidad española, pues me rodeó de personas que igual no estaban en la gestora, pero si fuera, pues que hicieron o me ayudaron en mi camino, ¿no? Hacia el análisis fundamental. Y ya en 2006 también tomé la decisión de enfocar el fondo de bolsa española hacia las small caps. Porque percibía que había mucho más valor en compañías como Viscofan, Vidrala, Miquel y Costas, CAF, que no en compañías grandes, ¿no? Eso al principio trajo problemas porque al final ya sabéis que los bancos o las grandes entidades no les gusta que te salgas mucho del benchmark, ¿no? Pero también me ayudó a mí ya desde ese momento pues a entablar relación con los equipos directivos, con los investor relations, con los CEOs de las empresas, con los CFOs y eso me ayudó bastante, ¿no? Bueno, recuerdo viajes, conversaciones infinitas, ¿no? Con casi todas las empresas en España, ¿no? Entonces ya mi foco ahí, probablemente Luis empezó ahí en el análisis de small caps y de micro caps. Y también fue importante en este momento en que durante toda esta época pues mi hermana trabajaba en una Big Four como auditora. Y yo creo que eso también hizo que mi interés o mi curiosidad por la contabilidad, pero sobre todo la contabilidad es la vertiente de forensic accounting, ¿no? O sea, de ir un poco al detalle o más de auditoría, no tanto de pues asientos contables, ¿no? De cuenta de caja clientes, que eso hay que saberlo, pero después hay otro mundo que probablemente no se enseña en las escuelas, ¿no? Y es más la práctica, ¿no? Y eso me influenció también pues bastante, ¿no? Después, bueno, Casha Paredes fue comprada por Banco Maren Ostrum y nos integramos ahí, pero bueno, todo sigue igual. Un poco por mencionar, no está bien que lo diga yo, pero bueno, en el año 2012, en octubre, un poco para que la gente también vea, bueno, ¿y este quién es, no? Pues en octubre del año 2012, pues CityWire hizo una clasificación en base a diferentes criterios, que creo que era rentabilidad a cinco años, ajustada por el riesgo, de unos ocho mil gestores de fondos de todo el mundo, y en esa clasificación creo recordar que salimos ocho gestores españoles. El primero fue Iván Martín, que es conocido por la gestión en el Aviva Spa Bolsa, pero el segundo fui yo, que eso es menos conocido, ¿no? Y no a mucha distancia, y ahora que tampoco nos escucha a nadie, tengo que decir que la condición de gestión de su fondo respecto al mío era bastante grande, por lo cual ahí tienes parte igual de la diferencia, pero bueno, lo digo en la boca pequeña porque si me escucha se va a mudar. Y eso estuvo bien porque al final pues también dio un poco de visibilidad, ¿no? Pues a un poco a lo que hacía, ¿no? Ya después pasé también a gestionar el Fondo Europeo, junto el Español con el Europeo, y eso me llevó a viajar bastante por Londres, sobre todo, porque era, al ser cliente de bancos de inversión, pues Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan, pues también con ese sesgo más a compañías pequeñas, pues eso me ayudó bastante, y aquí sí que cambió un poco mi trayectoria, y diría que ese fue el inicio de lo que hoy soy, ¿no? Que es, pues, presidente y gestor de Draco Global Seacup, ¿no? En uno de esos viajes conocí a una persona que no voy a decir el nombre, pero que es una persona reconocida mundialmente, trabaja en un banco de inversión americano muy potente, y al conocernos, pues me propuso que volviera otra semana a Londres, y él estaba pues con la idea de crear un hedge fund, y me propuso la idea de que si nos uníamos, ¿no? Y aportamos los dos, pues los conocimientos, pues el resultado final, ¿no? Probablemente sería mejor que el que le había pensado solo, ¿no? Porque era, pues, se generaban sinergias entre él y yo, ¿no? Entonces, yo dejé el banco en el año 2015, creo, enero 2015, justo antes de, porque después Banco Madrid compró BMN, pero antes de que hubiera todo el problema de liquidez con Banco Madrid, no es que yo lo supiera, sino simplemente, pues, estaba ya con la idea de este proyecto, pues salí, y nos pusimos manos a la obra, pero un poco el compromiso era, pues, que él quería comenzar con un patrimonio de unos 50 millones de dólares, porque era una persona reconocida, pues, con cierto estatus, entonces entiendo que no quisiera empezar desde cero. Entonces, fuimos a hacer un roadshow por Europa y por Londres, fuimos a ver a todos los prime brokers de Londres, pues, US, Credit Suisse, Goldman Sachs, todos. Evidentemente, ese no era mi mundo, pero eso me abrió otra puerta a mí, muy importante. Yo creo que ahí, en esos meses, aprendí muchísimo. Al final, hablando con departamentos potentes que te hacen una due diligence a fondo y te preguntan todo, al final no conseguimos levantar ese importe que nos habíamos marcado, ambos, pero, bueno, más por él, pero, bueno, a mí todo ese proceso de roadshow por esos bancos, pues, me ayudó enormemente, ¿no?, pues, a mejorar y ser, pues, mucho más profesional, más potente. Y eso me llevó a la idea de decir, oye, ¿por qué no intentas tú crear un vehículo, pues, en España, no? Y eso es lo que hice y en junio del 17, pues, nació Global Quality Fund, que es un hedge fund que no existe, es un hedge fund que está en Malta. Probablemente la decisión, visto en perspectiva, no fue la mejor, pero, bueno, cuando quieres crear un fondo, pues, requiere de capital y no siempre es fácil reunir capital. Entonces, es más fácil reunir capital por un hedge fund donde el importe mínimo es inferior que para una SICA por un fondo de inversión, ¿no? Entonces, al final, pues, con una empresa nos pusimos de acuerdo y yo fui el gestor, pues, desde Global Quality Fund desde junio del 17 hasta agosto del 20, o sea, casi el año pasado, ¿no? Y ahora, en el último año, durante el 20, me di cuenta que era difícil vender un hedge fund porque era para inversor cualificado, inversión mínima 100.000 euros. Encima estaba en Malta, que aunque es un país de la Unión Europea, pues, no entiendo aún por qué desde España, pues, Malta como país está mal visto. Y decidí que debía cambiar la estructura, pues, para poder escalar el vehículo, ¿no? También el tier del vehículo era más alto porque soportaba más costes, ¿no?, que una SICA por un fondo UCITS en España. Y eso me llevó durante el 2020, a principios, a pensar en una SICA y, pues, en septiembre del año pasado, pues, nació esta SICA, que se llama Draco Global SICA, que es de la gestora Jesuris Asset Management aquí en Barcelona, con Jordi Villadot, que es el presidente y que también es gestor, con el que tengo muy, muy buena relación y, bueno, aprovecho para darle las gracias también por la oportunidad, ¿no? Y esa es un poco, pues, la trayectoria. No sé si me he alargado, pero es un poco el resumen. Para ponerle un lazo. ¿Cómo se nota cuando veo a una persona que, de verdad, está acostumbrado a comunicar, ¿no? Pero es así, no tengo nada que añadir. Incluso no lo ha explicado muy bien toda la cronología de un paso a otro. Indagando un poco más en lo que nos has contado, tú, el tema de la valoración de empresas, el tema, como ya nos has dicho, tú recomendabas para la gente joven o para gente que a lo mejor se quiere iniciar en esto de los mercados o del análisis y tal, que trabajara en auditorías, en BIFOR, a poder ser, ¿no? O en cualquier auditoría de este estilo o consultoría. O sea, ¿tú qué le recomendarías a la gente que empieza a estudiar el tema de la inversión en empresas o gente que se quiere profesionalizar en esto o incluso llegar a ser gestor en un día? Coméntanos un poco cuáles serían tus recomendaciones para toda esta gente joven que viene, muchas veces preguntando. Yo, bueno, la mejor recomendación que puedo hacer es la que hemos comentado antes, es si eres joven y estás estudiando, estás haciendo tu carrera, has finalizado o vas a empezar, piensa en algo que te va a ayudar, no en los próximos tres años, pero probablemente sí en los próximos 20, si quieres dedicarte al mundo de la, no de la gestión de fondos, pero de las finanzas en general. Porque al final las finanzas están dominadas por la contabilidad. O si uno quiere ser empresario, pues también tendrá que saber de contabilidad, no va a dejar todas las decisiones en manos de su gestor. Es bueno que sepa qué está haciendo el gestor o qué es una cuenta de resultados, que es un balance. Pues la mejor forma para afrontar eso en una etapa joven es trabajar de auditor. Encima ahora los auditores están buscados porque nadie quiere trabajar de auditor, porque evidentemente, bueno, solo tenía que ver mi hermana que se iba de casa a las 7 de la mañana, perdón, y llegaba a las 2 de la mañana. Eso durante 10 años, hasta que no cogió cierta seniority. Pero todo ese know-how que en ese momento ella no veía, después sí que lo vio. Entonces, yo diría que aunque no tengan tiempo y trabajen los sábados, es un esfuerzo que vale la pena hacer, porque después tendrán un bagaje que no se puede aprender en libros. O sea, se tiene que aprender analizando compañías de verdad. Y eso es lo que siempre me preguntan. Oye, me he leído 20 libros ya, es que no sé qué leer. ¿Cuál es el siguiente? No, el siguiente es práctica. Cómprate el manual contable, cómprate el manual de IFRS, cómprate de USGAP. Cuando los tengas, busca las diferencias, porque no puedes analizar igual una compañía europea que una compañía americana o una compañía japonesa, porque la contabilidad no es igual. Entonces, si estás comparando pelas con manzanas. Entonces, Luis, mi recomendación es, te puedo recomendar algún libro, si quieres, pero mi recomendación principal es esta. Si me dejas libros, te diría de Investment Checklist, que es un libro poco conocido, pero para el que quiera hacer entrevistas con... Mira. ¿Lo tienes? Pues mira, este es, para mí, este junto con el de Pat Dorsey, pero son libros diferentes, para mí este es el mejor libro que he leído nunca. Sí, sí, está muy, muy, muy bien, de Michael Schell. Pero sí, sí, sí. O sea, yo te lo... Además del tema de libros, para gente que a lo mejor se está iniciando en esto, porque aquí hay muchos alumnos que se están iniciando en esto de la valoración de empresas, pero claro, no tienen ya o la edad o la suficiente, no sé, know-how, como dices tú, o la suficiente preparación para trabajar en una B4. ¿Tú qué les recomendarías a esa gente que se inicia en esto de los mercados, de la valoración y que quiere profundizar un poco más, además de los libros, práctica, ¿no? Como has dicho. La práctica. Es decir, es que al final, pues si haces un training o trabajas de becario seis meses como contable, pues eso ya es perfecto, porque ya vas a entrar en el detalle de crear los asientos contables, el libro mayor, eso está muy bien. Para trabajar en una auditoría no requieres nada, simplemente estar cursando o ser licenciado, o sea, no te van a pedir mil cosas, todo lo contrario, te van a pedir que trabajes seis días a semana, 14 horas cada día. Si estás dispuesto a hacer eso, te van a contratar seguro. Por lo tanto, hay muchas formas de poder aprender contabilidad a través de la práctica, ¿no? Y ya te digo, yo no he trabajado en una auditoría, pero me arrepiento, porque viéndolo en perspectiva, pues me hubiera gustado, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues lo he aprendido por otras vías, ¿no? Yo además conozco a muchos auditores que, sin embargo, me llama la atención que luego no les atraiga el mundo de la inversión, que es llamativo. O sea, yo conozco a gente que son auditores, incluso gente muy cercana a mí, que son auditores y, sin embargo, el mundo de la inversión no les atrae. No sé si será por saturación lo que decimos de trabajo y de tema de contabilidad que dicen, déjame en paz, no quiero más, esto lo quiero como un salario. Puede ser, ¿eh? O sea, no descartes lo que, o sea, tiene sentido lo que dices. Pero bueno, poco a poco. Además, una vez que ya nos has comentado más o menos el perfil, ya no sé, en tu periplo a nivel profesional, nos has comentado que has pasado por diferentes instrumentos para poder gestionar. ¿Cómo, por lo que nos has comentado, hubo un paso de lo que sería más banca, gestora, a luego vehículo tipo hedge fund para luego terminar en una C-cap, tema fondos? ¿Cómo ha sido todo ese transcurso? ¿Cuál crees que es el mejor instrumento? Que en Estados Unidos o en países anglosajones si quieres comentamos después que tengo bastante relación, para mí es el mejor vehículo. Es decir, la vida de un gestor con un vehículo hedge fund es mucho más fácil que con un fondo, una C-cap usage, donde tienes al regulador encima, donde hay mil controles, donde tienes que tener mil activos para diversificar. en el hedge fund podías tener el 50% de un solo emisor, si no querías invertir, estaba en la caja y ya está. Es decir, la operativa es mucho más fácil, aparte que evidentemente te permite hacer muchas más cosas de la que te permite un fondo usage. Por tanto, el problema no estaba tanto en la estructura, sino como es vista o que en países como España o del sur de Europa pues es difícil a veces vender este tipo de estructuras. Es así, es así. De todas maneras, tú lo que decías, yo siempre me pregunto a la gente que viene en gestores si lo difícil que es gestionar fondos de manera independiente fuera de lo que sería la comercialización a nivel del sistema bancario, sobre todo en España. No sé qué dificultades encontráis a la hora de lo que sería atraer a nuevos clientes frente a estos canales. Si has trabajado también en parte de banca, pues lo sabrás perfectamente. No sé qué tendría que cambiar para que la gente confiara más en estos gestores independientes frente a lo que sería lo establecido en banca con esas comisiones tan altas, etc. ¿Tú cómo ves ahora mismo el sector de la gestión de fondos aquí en España? Al final, bueno, lo que comentas es que el sector este tan bancarizado es una oportunidad. Es decir, únicamente lo veo de esta manera. Creo que el 90% o el 85% del patrimonio están en la gran banca. Por lo cual, esto lo tienes que ver desde el lado positivo. Es decir, si tú eres capaz de transmitir un mensaje y para esto, pues lo que estamos haciendo hoy o las redes sociales es un instrumento perfecto. De hecho, hay muchos gestores y ejemplos que han conseguido escalar sus vehículos, aparte de por buenos resultados, pues no, en las redes sociales. Por lo tanto, yo lo veo como una oportunidad. Es verdad que no es mi caso, o sea, cuando yo en Caxia PND ya se hacía una gestión activa, por lo cual, no era la típica gestión de una entidad bancaria, pero en general, en una entidad bancaria, pues hay unos comités, los bancos no quieren asumir ciertos riesgos, hay un benchmark, entonces lo normal es que te dejen desviarte poco del benchmark. Por ejemplo, cuando yo empecé con Antonio en 2004, pues me acuerdo que ya no teníamos Telefónica, no teníamos Santander, ya no seguíamos esa línea, pero eso puede traerte problemas si lo haces mal o si no lo explicas bien. Entonces, la solución o la opción más fácil siempre es no tomar riesgos. Por eso nació la sesión activa también. Yo no sé qué opinas, ya esto saliéndonos un poco off topic de lo que estamos hablando, pero al hilo de todo, no sé qué opinas de la disrupción de todos estos, gestión pasiva, esta indexación, esta bajada de comisiones, generalizada. Sé que tú estás al fin y al cabo en el otro lado, que es gestión activa pura y dura, pero no sé cómo ves todo este mundo, esta disrupción que está bien, más que disrupción, esta inrupción que está haciendo todo este frente a lo que sería la propia gestión activa. No sé si tienes alguna opinión o sobre todo te van a ser. Sí, al final, bueno, yo lo he vivido como gestor, de hecho, te diría que desde verano del año 2018, pues la gestión pasiva, ¿no? Ya venía a hacerlo bien, pero digamos que lo empezó a hacer mucho mejor, ¿no? Es decir, seas un gestor de crecimiento, value, mixto, lo que tú quieras, si eres activo, pues digamos que no estás viviendo una época que como dices Luis, pues se prima la gestión pasiva y para mí tiene mucho sentido la gestión pasiva porque al final si vas a comprar un fondo o si vas a tener un fondo en una gran entidad bancaria que va a invertir en Estados Unidos y lo va a hacer a través de invertir en Standard & Poor's, pues para mí eso ya no tiene sentido porque para ello hay muchos ETFs que te cuestan 15 puntos básicos que te replican ese índice. Es decir, yo diría más, el que no esté dispuesto a asumir que lo pueda hacer peor que el índice pero que haga gestión activa y que trate de aportar algo diferente y después si quieres enfocamos qué podemos hacer diferente, para mí ya no tiene sentido la gestión porque, por ejemplo, yo me podía haber planteado crear un fondo de grandes compañías americanas o de los stocks 50 pero yo pensé ¿qué puedo aportar yo? primero, que no aporten los 60 analistas que siguen a Facebook o los 50 analistas que siguen a Tesla o un equipo de 50 hedge funds que tienen doctorados bueno, aunque yo estoy camino de ello pero bueno, lo tengo un poco apartado por el tema que manté el fondo es decir, es muy difícil competir cuando hay mucha información sobre algo y encima hay gente más potente que tú eso es muy complicado entonces una de dos o te sumas o te unes a ese carro o optas por todo lo contrario entonces yo soy un gran defensor y animo a todo el mundo a que lo haga que opte por lo contrario y que encuentres un nicho ¿no? de diferencia porque evidentemente estos vehículos son muy atractivos las comisiones son muy bajas y mientras el mercado no cambie pues lo seguirán haciendo bien ahora hay que vigilar porque ahí no hay un gestor detrás es decir, si el mercado se viene abajo pues este TF también se vendrá abajo entonces a mí me gusta ver al mercado a lo largo de todo un ciclo económico si os fijáis en el hedge fund que yo gestionaba en la crisis de la COVID pues el drawdown de ese hedge fund fue la mitad del promedio de los fondos de renta variable es decir, la mayoría de los fondos de renta variable de fuera o los más conocidos en España pues llegaron a caer un 40 o 45% en el hedge fund no es decir, el ser activo y el poder tener más herramientas pues te permite minimizar pasa que quizá eso solo se aprecia pues cuando hay una gran caída o cuando hay una gran rotación o cuando la dinámica del mercado pues cambia pero yo soy un defensor de los ETFs de hecho, a los amigos les recomiendo que inviertan en ETFs también sí, es que ahí siempre está la dualidad de decir, oye, tiendo a un lado tiendo a otro lo combino yo normalmente aquí en Pioneros lo que hacemos es aprender de las dos cosas o sea, hemos traído a gente invitados como tú que te dedicas a la gestión activa como a gente que se dedica completamente a todo lo contrario a la gestión pasiva como puede ser Francois Derbeis el CEO Indexa que vino hace poco también y claro, son dos posturas que son perfectamente defendibles porque al fin yo personalmente invierto de las dos formas invierto por un lado con gestión más pasiva para esa jubilación y para complicarte menos la vida y por otro lado también con una gestión activa pues porque para sacar ese alfa como si dijéramos esa media por encima pero como bien dices es complicado el tema de competir contra y más a nivel de fondo y con las limitaciones que se tiene en una gestión de un fondo de inversión o de una SICAP no sé si tenéis también las mismas limitaciones a la hora de la ponderación si os exigen un máximo solo el 5% por posición o un 10% Sí, porque es SICAP usage es decir no puede haber ninguna posición que supere el 10% y las que superen el 5% la suma no puede superar el 40% fíjate la diferencia que con el hedge fund donde yo podía tener pues no recuerdo creo que era un 40% sobre una sola posición Joder es que claro es que es una gran diferencia ahí a la vez a la concentración puedes aportar algo más pero si te estás limitando con esa diversificación pues es complicado también tienes la otra cara Luis te puedes equivocar es decir UCI está hecho porque si te equivocas pues el inversor está más protegido es decir ahí nunca sabes dónde está la parte buena pero también pero también lo pone más difícil a los gestores porque al fin y al cabo te hace más acercarte la regulación a la media porque es difícil destacar si ya de por sí es difícil batir a los índices y además les haces que estén hiper diversificados estos fondos pues pasa lo que pasa que es aún más difícil batirlos de manera fuerte y ahí es donde están los problemas pero bueno cerramos más o menos este bloque en el que te hemos conocido un poco mejor y vamos a lo que sería la chicha de la sesión de hoy que es el tema de las small caps micro caps vamos a hablar un poquito más de esto de las micro caps ¿qué consideras para ti invertir en small caps o micro caps a nivel de capitalización y por qué crees que puede haber un gran valor en el mercado frente a otro otro tipo de activos otro tipo de empresas con mayor capitalización coméntanos un poco para la gente que no sepa que no haya invertido nunca en micro caps ¿qué es esto? ¿qué es estos tipos de activos? ¿qué es lo que consideras como micro caps? etcétera coméntanos un poco antes de comentar es decir en el año 2006 2007 yo hice ese cambio a decir oye ¿cómo uno aporta valor aquí? ¿invirtiendo en Telefónica Repsol los Santander o haciendo algo diferente? y ahí es donde yo empecé a mirar small caps y probablemente pues ya en los últimos 5 o 6 años es cuando ya y sobre todo en la hora de crear el Hedge Fund y ahora la SICAP te planteas bueno ¿qué puedes aportar tú? que es lo que comentábamos antes respecto a un equipo análisis de un gran banco a los 70 analistas que siguen la cotización o analizan Google o a un gran Hedge Fund que tienen mil analistas entonces yo llegué a la conclusión que yo no era capaz de aportar nada diferente en el análisis de grandes compañías ¿no? entonces tenía que buscar la manera de encontrar mi nicho donde yo fuera capaz de aportar valor ¿no? y encontré ese nicho en las micro caps y las small caps pero sobre todo en las micro caps y la razón es muy sencilla es decir en las grandes compañías existe un consenso de analistas que emite una opinión y que te crea una cuenta de resultados un balance y un estado de flujos resumido pero con eso es suficiente para hacer pues con todo el respeto pero la típica valoración y si quieres hablamos después porque esa es una de las razones que me llevó a crear el canal de YouTube ¿no? tú vas a YouTube y encuentras mil vídeos que dicen análisis fundamental en un minuto análisis fundamental en 30 segundos aprende a valorar una acción en 5 minutos sé gestor de análisis fundamental en 10 minutos eso es mentira o sea eso no es verdad y lo digo claro entonces esa es una forma de analizar un tipo de compañías ¿qué es? cojo el consenso de analistas es decir me voy a Yahoo Finance Market Screener la herramienta que tú quieras Investing miro cuál es el per histórico el per forward o el per actual o de los últimos años y lo multiplico ¿vale? con todo respeto si queremos llamar a esto análisis fundamental pues lo llamamos pero para mí eso no es análisis fundamental entonces yo pensaba que ahí en este ejercicio pues yo no era capaz de aportar nada diferente entonces opté por todo lo contrario invertir en compañías donde primero no hay consenso de analistas después podemos hablar de nombres si quieres pero por ejemplo estoy bastante orgulloso de decir que he sido la primera persona o la primera SICAP en realizar un informe de una compañía como Water Intelligence totalmente desconocida es decir sigue sin tener ningún analista y su cotización ha multiplicado por 7 desde que yo la descubrí en el 2017 creo que era entonces ahí no hay competencia es decir no tienes la competencia de Wall Street por tanto si tú conoces bien el negocio lo entiendes tienes acceso al management pues puedes generar una diferencia ¿no? y eso es lo que pretende pues Draco Global SICAP no es posible a veces encontrar 20 compañías ¿no? de este estilo pero si me preguntaras oye ¿a qué aspiras? pues yo te diría aspiro a encontrar 20 Water Intelligence compañías sin cero cobertura analistas compañías muy pequeñas donde los fondos de inversión y los hedge funds no pueden invertir porque al final a mí me hace gracia ver Goldman Sachs y Small Caps miras la cartera y no hay ninguna Small Cap todos son Mid Caps o compañías de 12 Billion ¿por qué? porque es un ¿cuál sería para ti lo que es una Micro Cap y lo que es una Small Cap en cuanto a tema de capitalización para que nos ubiquemos un poco? sí yo hago tres separaciones que es Nano Cap Micro Cap y Small Cap para mí una Nano Cap es de 20 a 100 millones una Micro Cap de 100 a 300 y de 300 a 1.500 2.000 es una Small Cap o 2.500 ese es mi segmento entonces si te quieres diferenciar que es lo que explicaba pues yo llegué a la conclusión que lo tenía que hacer con compañías donde no tuviera la competencia de Wall Street ¿y dónde no la tengo? pues en compañías donde no hay cobertura de analistas entonces si tú eres capaz de conocer bien esa empresa y de escribir un informe que es lo que hacemos en Draco Global pues esa información ese esfuerzo que ha realizado estudiando esa compañía pues tiene valor porque es el único informe que existe en el mercado entonces tienes una información diferencial si encima tienes acceso al management fíjense que yo no invierto en una microcap si no puedo hablar con el management varias veces CEO eso es importante entonces ahí fue un poco el camino cotoné y el que sigue contra Global eso no quiere decir que si en algún momento pues con el escándalo de Cambridge Analytica me regalan Facebook a 125 dólares pues no lo voy a comprar evidentemente la voy a comprar pero voy a jugar una ineficiencia de mercado pues puntual porque los analistas de Wall Street miran mucho un trimestre o a dos pero difícilmente a nivel de conocimiento yo aportaré algo en Facebook en cambio en Water Intelligence en IH Corporation en Optimize Rex Expel bueno hay 50.000 compañías que ahora ya son más conocidas pero que en ese momento no lo vean por lo tanto la idea es conocer bien una compañía sin cobertura hablar con el management y sobre todo contrastar la información eso yo creo que también nos diferencia porque no lo escucho mucho de otros gestores pero claro si tú inviertes en Facebook repito tienes mucha información tienes mil informes en internet pones Facebook Investment Research en Google y te saldrán mil informes pero tú pones Water Intelligence Investment Research Investment Idea no te sale nada entonces ahí hay que hacer un esfuerzo ¿no? entonces en este tipo de compañías la clave es esta es decir pero como no sabes pues no eres experto en todo no sabes si el management te está engañando pues tienes que contrastar la información no sé si lo que eres a hablar ahora o lo dejabas para más adelante Luis sí lo vamos a dejar para un pelín más adelante porque nos centraremos ahora en los siguientes bloques en lo que sería análisis más cualitativo y cuantitativo etcétera pero profundizando un poco más en esas ineficiencias estábamos hablando en el bloque anterior del tema de la de la indexación y de que incluso esta indexación puede estar ayudando más a ciertas empresas que se encuentran en ciertos índices frente a otras que no lo están yo no sé si tú has notado en el tema de sobre todo micro caps o small caps esta indexación que se está yendo flujos de dinero a una parte y si están dejando abandonado este rango y están dejándose valoraciones abandonadas a este rango de micro caps por el simple hecho de que no hay cobertura como estás bien diciendo no sé si tú lo has notado así ahí es donde estás viendo oportunidades yo me acuerdo que estuvo por aquí Luis Torres de Japan DeValio y de otros fondos que también que trabajan también pero sobre todo el Japan DeValio trabaja con empresas micro caps o small caps japonesas que están abandonadas por los analistas por todos lados no sé si tú incluso porque cuéntanos dónde te centras en buscar estas micro caps porque aunque tú ahora mismo estés en España no sé si tú te centras en el mercado europeo en el mercado de Estados Unidos cuéntanos cómo está la situación en este mundo y si de verdad esa falta de analistas institucionales por ahí está dejando grandes oportunidades o no sí la gestión de Draco Global SICAP está centrada principalmente en Estados Unidos es decir yo siempre digo que Estados Unidos y Australia probablemente sean más del 65% de la cartera es decir yo puedo entender que hayan productos de micro caps que solo miren en Europa y te hablan del círculo de competencia pero al final en el mundo hay 52.000 compañías cotizadas de esas 52.000 22.000 están en Estados Unidos por lo cual ya la mitad de las compañías cotizadas están en Estados Unidos te hablo de todas pequeñas y grandes pues que de esas 22.000 que cotizan en Estados Unidos pues en los diferentes índices 12.500 cotizan en el Pink Sheets en el mercado OTC que por cierto aprovecho para hacer promoción publicó un vídeo el otro día en el canal hablando de Pink Sheets que el amigo DiCaprio hizo una gran película pero la verdad que dejó por el suelo por los suelos a un mercado que probablemente el 95% de ese mercado pues sean compañías no interesantes muy malas pero dentro de esa basura de compañías se esconden compañías extraordinarias que pasan totalmente desapercibidas pero es que ese mercado es la mitad de la bolsa americana son 12.500 compañías en Europa el total de compañías son unas 3.000 y pico es decir es un tema de tamaño es decir que tiene más sentido invertir en España donde el universo son 60 compañías o invertir en Estados Unidos donde el universo son 22.500 entonces si tienes un fondo y únicamente miras a Europa yo no lo entiendo porque tienes que mirar donde exista la probabilidad de que hayan compañías de calidad de donde estará esto donde hay más compañías entonces Traco Global SICAP mirará casi siempre pues al mercado americano eso es un punto importante después perdona me comentabas también sí lo del tema de que pueden estar al no estar analizadas pueden estar no bien valoradas o directamente no están cubiertas y eso deja grandes oportunidades frente a un mundo que estamos tendiendo más a la indexación y se premia más a esas empresas que están en los top índices frente a no sé si a lo mejor es mi impresión o a lo mejor no es así es totalmente totalmente eficiente y por lo tanto lo hace tarde o temprano lo ajusta a esos valores ya no sé cómo lo ves tú como experto dentro de las microcaps totalmente cierto Luis o sea primero los grandes fondos repito no pueden invertir en microcaps el otro día en el canal uno me preguntaba oye ¿en qué cifra te planteas cerrar la SICAP? digo bueno primero tengo que crecer antes de pensar eso pero para mí las cifras son 50 millones es decir si tú tienes 100 millones no puedes invertir en microcaps ya no te digo si tienes 100, 200, 300 olvídate o sea si dices que inviertes en microcaps no lo haces realmente son midcaps o smallcaps es decir si quieres invertir en este segmento tu patrimonio tiene que ser reducido y yo calculo que el máximo son 50 millones eso es importante y después por ejemplo en verano del año 2018 yo empecé a ver como entró la nueva ley y regulación de usage y me acuerdo que yo trabajo con un broker francés local de pequeñas compañías y recuerdo como me llamaba loco preguntándome si quería comprar valores porque los inversores institucionales franceses que tenía grandes estaban obligados a vender por tema usage es decir y se ha retirado mucho la cobertura de ciertas compañías sobre todo en Europa por este tema evidentemente si cada vez hay menos cobertura de compañías pequeñas micro caps small caps pues se generan más ineficiencias de precios eso es bueno porque al final si tú estás dispuesto a hacer un esfuerzo que el consenso no va a hacer y eres paciente pues ahora es más fácil encontrar oportunidades en estas compañías que antes no existían también te digo que con el rally que ha habido tanto en Estados Unidos como en Europa ese ejercicio cada vez es más difícil pero en el caso americano mucha gente piensa no es que Estados Unidos está en burbujas sí pero en Estados Unidos es muy grande repito hay 12.500 compañías cotizando en el OTC compañías que nunca han hecho una reunión con inversores que no tienen investor relations que el propietario es el CEO y es el CFO es decir esas compañías no han multiplicado un por 5 y muchas no lo merecen pero un 1% de esas 12.500 compañías o un 0 o 5 son compañías que hoy están aún baratas o a un precio relativo y que pueden ser grandes fuentes de oportunidad entonces no mirar ese mercado me parece bueno es que no lo entiendo de todas maneras también vamos a explicarles a la gente que a lo mejor no sepa mucho de la regulación usage cómo ha podido afectar esto porque lo has dejado en el aire pero quiero que lo expliques un poquito mejor cómo ha afectado esto al tema de que se dejaran de cubrir ciertas empresas por qué esa regulación ha afectado a la cobertura de esas empresas coméntanos un poco para la gente que a lo mejor no lo sepa cómo funciona esto si bueno hablaba más no tanto de la perspectiva del gestor de fondos sino más de la perspectiva de los bancos de inversión de las casas de análisis un poco no sé exactamente el entresijo pero un poco pues los requisitos para hacer ciertas cosas pues son mayores evidentemente mayor regulación implica pues contratar más personas más coste por tanto igual pues no te interesa tener un analista que seguía compañías pequeñas cuando igual pues te lo puedes cargar reduces el equipo y te centras en compañías grandes yo creo que en las casas de análisis ha ido más por ahí una reestructuración un ajuste de costes al final pues primero lo que prescindes es de las compañías que menos te preguntan que son pues las compañías pequeñas yo creo que eso ha sido lo principal probablemente después haya más letra pequeña pero ya no no te sabría decir sobre todo a nivel de casa de análisis que es lo que lo que estamos hablando tú lo has notado a la hora de acceder incluso información sobre esas empresas de que si ya por si era difícil de encontrar algún analista ahora ya hay ninguno yo lo he notado que de golpe se ha terminado finalización de cobertura sobre tal compañía y ya está y sin más explicación lo he visto en infinidad de compañías en Europa no en Estados Unidos entonces eso es importante también me preguntabas cómo yo accedo a estas compañías que mucha gente me pregunta oye ¿tienes un screen? digo sí tengo algún screen como todos también digo que que no es ni en Bloomberg ni en Reuters ni en ninguna herramienta que probablemente que la gente sepa yo hace 12 o 13 años tomé la decisión de dejar Bloomberg me acuerdo a un responsable en la gestora de fondos me dice perdona ¿me estás diciendo que no quieres Bloomberg? digo no, no me dice claro un Bloomberg es una herramienta cara te cuesta como unos 20.000 dólares al año y dije no me lo puedes ingresar a mí si quieres pero yo no necesito para mi día a día Bloomberg es más me quita tiempo porque al final mucha gente pasa horas viendo las luces rojas y verdes del Bloomberg y estás perdiendo el tiempo y al final si quieres hacer algo en detalle yendo a la web de una compañía pues tienes información entonces evidentemente utilizo un software pero es un software de contabilidad bastante potente siempre digo que soy el único de los pocos gestores en España que utiliza esa plataforma y este software por lo cual no voy a decir el nombre pero me han tirado de la lengua muchas veces pero no lo voy a soltar probablemente el comercial diga dilo dilo a ver si consigo más suscriptores pero bueno se puede hacer este trabajo ¿es igual de cara que Bloomberg? ¿eh? ¿es igual de cara que Bloomberg? no es más barato encima por tanto el tema fue fácil ¿no? no pero llevo muchos años ya pues desde el año 2012 cuando también pasé a la gestión del fondo europeo ¿no? junto con el fondo de bolsa española cuando estaba en la antigua casa Penedes en la gestora pues haciendo bolsa internacional y hacía muchos años pues participaba en foros en Estados Unidos y tenía ciertos contactos y sobre todo a raíz de de participar en Seeking Alpha yo soy contribuidor de research en Seeking Alpha les recomiendo a todo el mundo que haga esto no es fácil porque al final los controles que te exigen para publicar no son fáciles pero bueno si uno está dispuesto a echarle horas y tiempo pues lo puede hacer Seeking Alpha es una plataforma donde están todos los gestores de hedge funds más conocidos americanos por ejemplo gracias a Seeking Alpha pues yo he conocido a Connor Halley de Delta Fox he hablado varias veces con él y con su equipo intercambiamos ideas me parece un gestor brillante es de lo mejor que he visto y es muy joven es decir el ser contribuidor de Seeking Alpha te abre otro mundo dentro de Seeking Alpha que es entrar en contacto con muchos gestores muy potentes anglosajones entonces yo hablo bastante y tengo bastantes reuniones con estos gestores por ejemplo o me llaman bastante pues la semana que viene tengo una reunión con un gestor de Estocolmo que se había interesado pues por mi informe en Waters Intelligence ¿no? ayer hablé con Mash que es es el propietario de Geoinvesting que es un broker que se dedica solo a OTCs stocks o sea stocks que cotizan en el Pinksheets compañías muy pequeñas pues su casa análisis se dedica a esto después hay algunas más conocidas como puede ser de Microcap Club pero y alguna más que también pues me guardo porque no siempre hay que dar toda la información entonces hay una red de contactos con gente que hablo recurrentemente gente potente americana entonces pero bueno cualquiera buscando un poco pues podría tener acceso ¿no? y aquí salen muchas ideas y sobre todo al ser gente potente pues un poco te te hacen preguntas ¿no? y un poco te ponen contra la pared respecto a tus tesis de inversión ¿no? por tanto esa es una vía buena después evidentemente hay screens pero si quieres después lo hablaremos yo no tengo ningún screen del tipo pues que el PER sea inferior a tal o que el ROE sea tal o que el ROE sea tal mis screens van más por otro lado ¿no? yo lo llamo algo más cualitativo pero es una fuente complementaria la fuente principal es el contacto pues por ejemplo hoy MASH me ha pasado una idea pues está pendiente de que me la mire ¿no? es decir un poco buscar ese feedback ¿no? en el mercado anglosajón sí es como crear esa red de contactos en la que tú les aportas valor y ellos te aportan a ti es una contrapartida ¿no? a través de esos análisis o de esas posibles oportunidades también te digo que pocas veces me han preguntado por valores bueno españoles por Grifols que es un valor que conozco bien y que tengo en cartera pero evidentemente cuando estás en Estados Unidos digamos que Europa queda muy muy lejos y cuando el universo es tan pequeño pero no evidentemente si yo conozco pues alguna compañía pues ahí les aporto oye ya que estamos que hemos abierto ese melón el tema de de microcaps o smallcaps en España sé que hay muy pocas empresas cotizadas en España no sé cómo ves ahora mismo en España la situación en cuanto a este nicho y incluso estuve escuchando por ahí el otro día el tema de que se deberían de potenciar las SPACs incluso en España para poder sacar a cotizar ciertas empresas que no lo hacen por esas regulaciones etcétera no sé cómo ves tú la situación del mercado de las microcaps en España pues la verdad que sigo poco o muy poco las microcaps en España parece mentira que yo siendo de aquí diga esto pero repito en España hay 60 dólares invertibles en Estados Unidos hay 22.000 entonces me es difícil sí que mantengo ciertos contactos y pues cuando compañías como Viderala Viscofan CAF Balón de Ley Mikkel y Costas recuerdo que Cash Appened es el accionista importante de Mikkel y Costas lo cual conocía bien esa compañía pues me acerco evidentemente y tengo cierta relación con los equipos directivos pero al final no es fácil encontrar yo siempre digo que busco quizá me anticipo pero yo busco que un negocio sea escalable que tenga una tendencia estructural de crecimiento a largo plazo que opere en una estructura sectorial atractiva y que tenga ingresos recurrentes entonces esos cuatro atributos cualitativos aquí no fíjate que no he mencionado nada cuantitativo en España es difícil de encontrar si uno busca compañías por ejemplo porque las grandes tecnológicas todas están en Estados Unidos yo no conozco ninguna en Europa y por una que había en medios de pagos todos sabemos lo que pasó es decir Estados Unidos es el mercado principal en compañías cotizadas y no mirar ese mercado para mí es un error eso no quiere decir que puntualmente pues como Grifold yo pienso que Grifold vale el doble de lo que cotiza yo no sé cuando el mercado va a reconocer esto pero yo me he sentado ahí pacientemente porque creo que conozco bien la compañía y he entendido lo que ha pasado y lo que va a pasar y es una gran oportunidad pero no veo compañías con todos aquellos atributos que te he comentado antes y yo creo que en Grifold existen casi todos ellos donde yo me pueda sentir cómodo yo quiero una cartera concentrada de valores yo en la cartera en el fondo la idea es que tenga 20 ahora tengo unos 25 pero la idea es tener 20 primero porque si quieres conocer bien a las compañías no puedes tener 50 compañías el que te diga que hace un análisis profundo y tiene 50 compañías te está engañando a menos que sean 20 personas en el equipo entonces una cartera tiene que estar relativamente concentrada y 20 valores es el óptimo entonces me resulta difícil encontrar esas ideas en España eso no hay que decir que no las pueda ver en yo que sé mañana o en un futuro pero por ahora de hecho Ivonne Teixeira que es responsable de BME siempre que hacen el foro de pequeñas compañías de Madrid que yo intento siempre dicen bueno a ver si hablas más de las compañías españolas digo es que me encantaría hablar de las compañías españolas pero tengo que encontrar aquellos valores que realmente pues tengan aquello que yo busco en la compañía así es así es pues con esto cerramos lo que sería este espacio más de microcaps nos hemos puesto al día y hemos visto tanto fuentes de información como hemos trabajado también el tema de cuáles son la capitalización que se necesita para poder estructurarla en nanocap microcaps y smallcaps y hemos visto también algo en el mercado español cerramos este bloque y abrimos uno bloque que sería el tema de análisis cualitativo que a mí es lo que más cuando estábamos preparando ya esta masterclass antes estábamos charlando y me decías esto el aspecto cualitativo lo importante que es a la hora de invertir en este tipo de empresas pues por la poca información que hay por ningún lado y sobre todo por el contacto tan cercano que puedes tener con el CFO que puedes tener con el CEO etcétera en este tipo de empresas frente a empresas más grandes que es más difícil el acceso más al acceso a la información es más fácil pero lo que es el acceso a hablar con estos gestores es más difícil cómo haces tú tu análisis cualitativo de empresas enuméranos cuáles son los puntos más importantes que buscas y qué es lo que más te gusta a la hora de decidirte a invertir en una empresa de este estilo a nivel cualitativo vale a ver el proceso en microcaps repito como no hay un consenso de analistas no tienes un informe no tienes información no tienes números por lo cual tienes que crearlo todo entonces lo primero es entender el modelo de negocio y para ello pues empiezas pues leyéndote el informe anual en función de si es una compañía pues que cotiza en el Nasdaq el Nise o en el OTC pues el informe será con mayor o con menor profundidad vale de hecho las compañías se lo explicaban en ese vídeo que comentaba antes aunque coticen en el OTC hay tres niveles y están obligadas a reportar información anual y alguna semestral pues al regulador es decir la primera fuente de información es el informe anual si tienes información periódica pues trimestral semestral también después puedes buscar por internet alguna compañía que se le pueda aparecer pero tienes que dedicar tiempo a tratar de entender la compañía antes de hablar con ella es decir yo nunca hablo con una compañía si antes no he hecho el esfuerzo de entender esa compañía porque entonces no tiene sentido es decir yo a veces he asistido a conferencias o cuando viene un investor relations y la gente no ha preguntado nada entonces yo me pregunto a ver cuando viene el representante de una empresa es para que tú te has preparado esa entrevista esa reunión y le preguntes todas las dudas que tengas no es para que te explique algo que tú ya sabes ¿no? porque no te va a explicar algo que para él es complicado no te va a explicar cuáles son los riesgos solo te va a explicar lo bueno entonces primer ejercicio es entender el modelo negocio y esto cualquier persona lo puede hacer hay que ponerse un poco la chaqueta de un investigador de policía o un periodista hay que buscar los recursos aquí son limitados pues son compañías pequeñas puede haber una compañía que no haya información pero bueno la tienes que buscar o te la tienes que crear ese es el primer punto una vez tienes esto la segunda aproximación que un retail también puede hacer es decir un CEO un CFO a mí nunca me han dicho que no hablar pero si un retail llama teóricamente tampoco le deberían decir que no también es verdad por ejemplo yo ayer hablaba con Mash que es el es el propietario de J Investing este broker de microcaps de OTC americano y le decía Mash llevo llevo tiempo que quiero hablar con el management de Coru Medical Repromed Systems y no me responden pues esos contactos Luis también sirven para que si yo no soy capaz de llegar a una empresa pues uno de ellos si me ayude y hoy pues me ha pasado el link y me ha generado una reunión con ese management es decir no siempre será tan fácil ni para mí ni para un retail acceder al management entonces si uno habla con un management hay que preparar esas reuniones de hecho el libro que tienes The Investment Checklist es un libro que te enseña qué preguntar en una reunión con un CEO o con un CFO por tanto el que quiera dedicarse a eso le recomiendo que se lea ese libro a fondo entonces en esa reunión uno se la tiene que preparar ver correcto estaba mirando por aquí si lo tenía yo también estaría arriba y hay que preguntar todo es decir mis conversaciones suelen durar unas hora y media porque a partir de la hora y media ya se quejan y se quieren ir porque por ellos estarías media hora entonces tienes que preguntar pues todas aquellas dudas que no hayas podido resuelto antes del modelo de negocio los riesgos de la empresa el entorno competitivo el outlook etc pues tienes que ponerlo sobre la mesa en mi caso yo únicamente invierto en microcaps donde yo puedo sacar información de lo que llamo unit economics y quizá antes no hacía tanto esto que acabo de decir y ahora me explicaré pero ahora sí y de hecho hace poco vendí neurones justo por este tema algún otro pero por este tema ¿qué es unit economics? hay muchas compañías que lo único que te dicen es para este año pues voy a ganar como neurones 500 millones de euros con un margen operativo del 9% o yo que sé o por ejemplo que ayer hablaba por Twitter de este tema las típicas compañías francesas de IT small caps o sea neurones infotel humanis todas estas todas estas lo único que te dicen es pues voy a crecer tanto y espero que mi margen sea tal pero no te desglosan como llegan a esa cifra facturación o como se genera ese margen entonces eso es algo que a Draco Global no le interesa a Draco Global le interesa compañías donde yo pueda acceder a los unit economics es decir ¿cuál es el break even de ventas? o sea ¿qué segmentos hay dentro de las ventas? ¿cuál es? si es una compañía que produce algo ¿cuántas unidades estás vendiendo? ¿cuál es el precio unitario de esas unidades que estás vendiendo? si prestas un servicio por ejemplo de SaaS en la nube ¿cuántos suscriptores tienes? ¿cuál es el precio en medio de la suscripción? ¿cuál es tu mix de producto? todo eso por ejemplo Adairs que no es una microcap es una smallcap es una compañía australiana es como un Zara Home en Australia es un buen ejemplo de ella es una compañía que da mucha información siempre que les hagas la pregunta es correcta es decir un management te da información pero hasta un límite eres tú que tienes que insistir un poco para que dentro o sea puedas acceder a ella pero si no lo preguntas nunca lo vas a saber pues Adairs por ejemplo puedes saber cuántas tiendas tiene cuántas tiendas tiene de cada formato cuántas tiendas espera abrir en el próximo año cuál es el ingreso por tienda que tiene en cada uno de los formatos por lo cual puedes ver si un formato es más rentable que el otro puedes ver cuál es el plan estratégico en qué formato crecer puedes ver a venta comparable cómo están creciendo las ventas puedes añadir nuevas superficies puedes ver cómo está creciendo online todo ese segmento que al final me generan mi cifra de facturación es lo que yo llamo unit economics y es lo que tratamos de hacer en Draco y cualquiera que haya leído los informes de research que publicamos en la web de Draco Global o en Seeking Alpha pues lo verá y eso para mí es diferencial y eso es tanto en términos de ventas como en términos de costes que muchas veces uno da por hecho pues que el margen será al 9% pero a mí no me interesa tanto esto a mí me interesa saber qué porcentaje son los costes variables qué porcentaje son los fijos cómo la compañía está escalando el negocio y está reduciendo los costes fijos es decir mucha gente por ejemplo no mira compañías que hoy no están generando beneficios en Draco Global tenemos varias compañías y cada vez a mí me generan más interés que hoy no generan beneficios pero como no lo generaba Amazon hace 15 años ¿por qué no quieren? porque están en una fase inversora donde están escalando su base su barrio su negocio y no les interesa generar beneficios es decir están trabajando para el futuro pues en esas compañías tienes que tener muy claro y eso estoy anticipando ya uno de mis screens compañías que están transitando de esa fase de que ya he conseguido escalar mi negocio y empiezo a reducir mis costes fijos veo como los salarios en proporción a las ventas me caen como la inversión en I más D pues se mantiene pero es más reducida bueno todas las partidas que puedes tener dentro de las partidas de costes las escalas pues es algo que también modelizamos si queréis lo comentamos más adelante y cuando hacíamos las proyecciones financieras entonces todo esto hay que preguntarlo al management tanto el CEO como el CFO para poder hacerte una idea de qué puedes esperar a nivel de márgenes entonces eso me ayuda a saber las palancas de crecimiento que existen en la empresa porque yo no quiero una empresa que solo me va a crecer en ventas de forma orgánica yo quiero una empresa que me crezca en ventas de forma orgánica que me añade money a ese crecimiento en ventas y que seas capaz de escalar el negocio con reducción de coste fijo para mí eso es clave son las tres variables que yo vaya a buscar en cualquier negocio si un negocio no me da eso difícilmente voy a invertir entonces eso es lo que yo llamo unit economics que en un negocio de SaaS pues sería calcular el LTV el CAC todo esto y ya después evidentemente si eres una compañía tecnológica una compañía que invierte en I más D pues hay que capitalizar ciertos costes que la contraria te dice que son costes hay que capitalizarlos capitalizarlos perdón en balance como una inversión recordar que USGAP y IFRS no tienen los mismos criterios a la hora de imputar como gasto ciertas cosas eso es muy importante porque te puede hacer entender bien lo que está haciendo una compañía yo me pregunto y alguna vez lo he puesto en Twitter ¿qué pasaría si el regulador americano o USGAP dijera señores a partir de ahora se puede capitalizar el 20% del I más D en balance pues todas aquellas compañías tecnológicas que parecen caras igual ya no estarían tan caras porque se le llama CAPEX a que una compañía industrial abra una nueva fábrica o una nueva planta de producción pero en cambio que una compañía tecnológica meta dinero en I más D a eso no se le llama CAPEX se le llama gasto eso no tiene sentido entonces ayer creo que ayer antes de ayer publiqué sobre este tema en el tema de Twitter y me llegaron y me dijeron ya pero es que si tú capitalizas el I más D o tú capitalizas publicidad o tú capitalizas yo que sé los net shipping en el caso de Amazon el flujo de caja no se ve afectado es decir porque es todo a nivel contable y yo decía bueno hasta cierto punto que si tú coges y capitalizas todo ello eso tiene un efecto luego en el crecimiento esperado tiene un efecto en la tasa de reinversión y tiene un efecto en la valoración de tu empresa cinco años vista no sé tú qué opinas de eso del tema de sé que nos estamos yendo a un nivel ya muy alto a nivel contable pero pero tú qué opinas de eso de que de que si tú capitalizas esos gastos al fin y al cabo la valoración no tiene por qué afectarle porque la generación de caja va a seguir siendo la misma es que la teoría te dice que se suma por un lado se resta por otro sí la teoría te dice que el flujo de caja lleva incorporado esto pero yo yo te diría que en la realidad tampoco es así de hecho yo cada vez soy menos creo menos según qué empresas en el cálculo de flujo de caja porque yo he visto barbaridades para calcular la variación del circulante por ejemplo o sea ¿cómo calculas la variación del circulante en compañías industriales donde eso se mueve arriba y abajo en puntos extremos no tiene sentido entonces hay que mirarlo con pinzas entonces a mí me gusta más capitalizarlo y verlo como en beneficio contable que no como flujo de caja en estas compañías pero estoy contigo que teóricamente si se hace bien en flujo de caja eso está ajustado otra cosa es qué porcentaje vas a capitalizar cuántos años lo vas a capitalizar porque tienes que crear un activo tienes que ver cómo lo deprecias qué vida útil le vas a imputar qué tipo de amortización vas a hacer eso no es fácil eso dependerá de cada sector de cada negocio entonces es información que únicamente puedes hacer si tienes un acceso al management y el management te da esa información es que esa es otra cuando tú vas desglosando como estábamos hablando el tema de las partidas y vale venga yo quiero investigar más a fondo lo que es el I más D quiero investigar más a fondo dónde salen las partidas de otro tipo de costes quiero estudiar más a fondo el tema de vale ventas costes de ventas pero qué qué hay aquí las COGS también desglosarlas más y ahí ver a ti lo que te gusta es segmentar por lo que has dicho esos puntos clave es segmentar lo máximo posible cada uno de los gastos para que a partir de ahí ver dónde está la clave ¿no? real y por dónde va a ir el crecimiento y el decrecimiento de la empresa yo al final quiero ver cuál es el valor real de ese negocio entonces si esa compañía está invirtiendo una cantidad no sé me lo invento el 20% de las ventas en I más D y ese I más D va a generar venta futura pues para mí eso no es un gasto entonces hay que ver qué parte de ese 20% yo puedo capitalizar aunque la contabilidad me diga que eso es un gasto y en Estados Unidos me diga que todo eso va a contar resultados en Europa por ejemplo los gastos de desarrollo se pueden capitalizar ahí ya tienes una diferencia en Estados Unidos pasa todo por gastos pero te puedes imputar una desgrabación fiscal que hace que tu tipo impositivo sea inferior pues tú tienes que ajustar todas estas partidas entonces para mí la forma más fácil de ajustarlo es reajustando el beneficio neto por estas partidas bueno esto ya da para mucho igual daría para para otra para una masterclass avanzada más pero bueno y yéndonos más al hilo porque nos estamos yendo a nivel cualitativo si seguimos si me faltaba o sea hemos dicho ese análisis profundo inicial después hablar con la compañía y para mí ahora viene el más importante y es el que yo creo que diferencia Draco respecto a todo lo que yo veo en general en España y es es el contraste de información es decir cuando te inviertes en una compañía microcap que son compañías de nicho que hacen cosas pues bastante particulares no sé yo puedo ser experto pues a mí me gusta la astronomía y mis hobbies son el windsurf y el catchurf pues yo puedo entender no de estas cosas pero si a mí me hablas de conectores eléctricos hiperboloides como IH Corporation pues yo a priori difícil yo no soy ingeniero pues yo sé poco de eso entonces yo puedo hacer tienes que estudiar tienes que estudiar claro entonces yo puedo hacer yo puedo investigar por Google por sacar información y me puedo hacer una idea puedo llegar a entender pues ese ese conector que es para qué sirve y tal pero cuando yo hablo con la compañía cada compañía me dice una serie de cosas pues con bastante profundidad que que yo como no soy experto pues diría bueno me lo creo no ese es un error yo no me puedo creer lo que me dicen yo tengo que contrastar esa información entonces en Draco Global Seacup contrastamos eso ejemplos y en algunos informes pues lo he explicado y lo he puesto ¿no? en el caso de IH que es una compañía muy pequeña de hecho pesa un 1% la Seacup es una compañía pequeña aunque creo que vale el doble pues lo que dice es vale muy bien ¿dónde yo encuentro una persona que conozca perfectamente el conector eléctrico hiperboloide de IH Corporation? y aquí añado el círculo de competencia es decir los grandes gestores value siempre te hablan de que hay que invertir en el círculo de competencia ¿no? y en compañías que estén cerca y tal yo creo en eso pero de una forma diferente y es yo puedo invertir en compañías de calidad pequeñas estén donde estén y después ya me generaré mi círculo de competencia para contrastar la información por tanto yo creo en el círculo de competencia pero como contraste de información entonces empecé a buscar como un loco por internet y di con una persona Ramón Arenosa Product Manager de RC Micro distribuidor oficial del conector eléctrico de IH Corporation eso no en España es decir si ese contraste de información lo puedo hacer en proximidad ¿no? en Barcelona Madrid en España en Francia en Italia donde sea evidentemente ahí estoy más cómodo pues muy bien ya tenía una persona que podía responder a mis dudas o mis preguntas lo siguiente es contactar con él que eso no siempre es fácil es decir es la razón por la que a veces los retail me preguntan oye pero yo puedo hacer esto digo sí lo puedes hacer pero no te digo que sea fácil y no es tu tarea principal entonces contactar con esa persona igual me llevó 12 llamadas y 13 emails es decir no me respondió el día siguiente o sea yo siempre digo que en esta profesión hay que ser un poco pico y pala pico y pala hay que ser pesado insistir tozudo siempre me dicen que soy un poco tozudo pues lo aplico pero bueno al final di con él y me concedió dos horas de su tiempo en ese caso fue muy interesante porque Ramón Arenosa antes de entrar como Product Manager en en RC Micro había trabajado en Smith Group Smith Group es el único competidor real de IH Corporation en todo el mundo entonces tenía delante una persona que distribuía el producto de esta compañía americana en España por lo cual conocía perfectamente las especificidades de ese conector y por qué ese conector era mejor que otro y encima conocía a los conectores de la competencia porque había trabajado en la empresa pues esa información fue muy valiosa y animo pues la gente que nos está escuchando y viendo pues que vaya a la web de Draco Global y se lea el informe porque hay una página destinada a esto pues eso es contraste de información ¿no? no voy a explicar ahora el todo para no alargarme pero gracias a esa conversación yo pude tener la seguridad de que IH Corporation hace algo totalmente diferente al resto ¿vale? entonces tiene poca competencia o muy poca competencia ¿no? otro ejemplo pues Corum Medical Repromed Systems ¿no? yo soy yo soy inversor de Grifols desde hace años por lo tanto conozco puedo decir que bien el negocio del plasma ¿no? Grifols que hace pues extrae proteínas plasmáticas del plasma de la gente ¿no? a través de los centros de recolección de plasma que tiene en Estados Unidos sobre todo y con eso hace medicamentos que básicamente es inmunoglobina que se inyecta de forma intravenosa o subcutánea para tratar que pues para tratar enfermedades extrañas que se llaman PID o SID hay unas 400 conocidas ¿no? pero hay muchas más entonces hablando con un gestor de hedge funds americano creo que no sé si fue MASH de Joe Invest tengo otro no me acuerdo ahora me dice oye mírate Repromed Systems que está muy penalizada y podría ser una compañía interesante entonces empecé a mirar operaba en un negocio parecido al de Grifols porque lo que hace Repromed es tiene dispositivos médicos para inyección de inmunoglobina subcutánea por tanto todo esto me sonaba es decir conocía ¿no? conocía ese mundo lo que no conocía también era esas enfermedades extrañas ¿no? es decir hay gente que sufre y que tiene infecciones en su sistema inmunitario y la única forma hoy conocida de tratar esas infecciones es a través de la inyección de inmunoglobina pues eso lo conocía por Grifols pero tampoco tenía mucho detalle de exactamente cuánto de profundo es el mercado entonces en mi análisis de Repromed Systems que hoy es una compañía muy penalizada después podemos hablar por qué si quieres tenía que saber dos cosas uno ¿cuál era el mercado potencial para esta compañía? es decir ¿cuántos dispositivos médicos se podían llegar a vender? y segundo tenía que saber si el dispositivo médico de Repromed era el mejor dispositivo porque hay compañías competidoras que cotizan en bolsa y que no cotizan entonces eso me llevó a pensar otra vez bueno ¿cómo yo no doy con esa información? entonces buscando y buscando di con una fundación en Barcelona que se llama PIDD Foundation que está presidida por Pera Sule Palacín que es un doctor muy conocido en la Valle de Brón entonces otra vez ese proceso de contactar de ser pesado tozudo me costó más aquí pero al final pude hacerlo eso era en plena COVID imagínate un doctor de un hospital pues no está por tonterías de un gestor que le llama que quiere hablar de un dispositivo médico bueno me concedió audiencia y también estuvimos dos horas hablando y primero él me explicó pues ese mercado potencial pudimos cifrar con su ayuda de qué estábamos hablando ¿cuál era la oportunidad de mercado para Repromed Systems en Estados Unidos en Europa y a nivel global? pues eso ya fue importante ¿no? es decir cuánta gente está siendo tratada hoy cuánta gente debería ser tratada en un futuro pues ahí pudiéramos hacer números y después lo que me interesaba más es claro Pera Sule Palacín al ser doctor y al tratar sobre todo niños inyectando inmunoglobina pues yo sabía que hoy en día se utiliza más la inmunoglobina subcutánea porque es menos incisiva y tiene menos efectos secundarios que la inmunoglobina intravenosa pero existen diferentes dispositivos médicos para inyectar inmunoglobina subcutánea entonces claro yo tenía que hablar con alguien que se dedicase a inyectar inmunoglobina subcutánea para saber qué producto utilizaba por qué lo utilizaba y qué pensaba del otro producto pues gran parte de la reunión fue enfocada a este tema y gracias a esta conversación él me comentó que este producto en Estados Unidos por cómo funciona el sistema sanitario pues tenía sentido pero en Europa no es más él utilizó un producto similar a ese no exactamente este hasta el 2009 pero lo dejó porque no era el más el más ágil ni el mejor para utilizar en Europa y pasó a utilizar otro producto es decir ese input brutal de una persona que está en primera línea utilizando esos dispositivos me llevó a pensar de que Repromed System en su plan estratégico tenía una fase de crecimiento muy ambiciosa en Europa claro después de hablar con este actor yo me di cuenta que Repromed System no podría crecer en Europa como estaba pensando justamente porque no le sería tan fácil vender los dispositivos médicos a hospitales médicos como en Estados Unidos y así fue de hecho la caída de la cotización ha venido por otras razones ha venido porque los hospitales han parado todo aquello que no es COVID y sobre todo porque el mercado del plasma pues durante las cuarentenas la gente los ciudadanos americanos no acudieron a los centros de donación por las cuarentenas y encima el gobierno federal pues dio honor regaló esos cheques por lo cual los ciudadanos no tenían incentivo a ir a los centros entonces ahí me di cuenta de que la fase de expansión internacional que era una parte de la tesis pues sería más complicada por eso empezamos con una inversión pequeña que aún mantengo pero nunca llegué a incrementar y de hecho pesa un 0,75 o 1% y ahí se ha quedado porque estoy esperando otra vez pues a poder hablar con la compañía como te decía antes que más espero que me va a generar ese contacto pues otra vez ahí el contraste de información me hizo ver algo que yo no sabía te puedo hablar de Ixpel Ixpel es una compañía hoy en la comunidad bastante conocida pero hace tres años no era para nada conocida si, se ve de valor creo que fue quien hizo un vídeo en su momento si, hablo mucho de ella para los que no la conozcan básicamente Ixpel hace una película que se incrusta en los coches de lujo para proteger pues a estos coches de rayadas o que la pintura pues se pueda caer de golpes leves etcétera es decir si te vas a dar 120.000 euros en un Ferrari pues probablemente te gastes 1.500 euros más 2.500 en proteger la pintura para que no se desgaste entonces este era un negocio muy interesante porque si hacías una prospección de TAM o sea de Total Adressable Market cuál era la oportunidad de mercado a nivel global o sea al final es muy fácil dices bueno cuántos coches de lujo se venden a nivel global en Estados Unidos de esos coches cuáles son susceptibles de que se ponga esta pintura vas haciendo una escala de números y al final llegas a un número de mercado potencial que ahora no recuerdo porque ese análisis es muy antiguo pero otra vez en ese momento tenía un litigio con 3M porque hay dos tecnologías sobre todo ahora hay más pero en ese momento habían dos que era 3M y la suya entonces en ese momento yo no sabía si la tecnología de Ixpel era la buena o la de 3M era la buena yo sabía que estamos en una estructura de mercado atractiva porque habían dos jugadores que se repartían en un mercado que podía ser muy grande entonces lo que dices otra vez pues en este caso en Barcelona mirar si había algún distribuidor o algún mecánico alguien que instalase esa película ese Quatim como se llama de Ixpel pues di con Detail in Barcelona con Gerard que instalaban esa película entonces ahí me explicaron todo esto es otro ejemplo de contraste OPRX que yo creo que un día haré un vídeo de mi tesis de inversión esta y por qué nunca tienes que vender antes de tiempo que es uno de los grandes errores de muchos gestores es lo más difícil Optimize es una compañía que en sus inicios básicamente lo que hacía es las compañías farmacéuticas pues evidentemente destinan grandes cantidades de dinero a sacar medicamentos que pueden ser blockbusters para pacientes que durante toda la vida van a necesitar pues inyectarse o medicarse o tomar una pastilla de ese medicamento entonces una forma de hacer marketing publicitar esos medicamentos aparte de tener un equipo de ventas que hace las visitas es el copago es decir yo me pongo de acuerdo con un médico americano para que cuando a un paciente que requiere o que tiene una enfermedad que se puede curar con uno de estos medicamentos de una gran compañía pues el médico le dé un cupón de descuento y esa persona ese paciente vaya a la farmacia y en vez de pagar 100 euros pague 70 porque le han dado un cupón de descuento eso al final si ese medicamento le va bien a esa persona y es de por vida pues la compañía farmacéutica se ha gastado ese importe en captar al cliente como si fuera un CAC pero tiene un cliente de por vida es una forma de marketing entonces esta compañía empezó por ahí y ya después se fue extendiendo con la RZ por ejemplo esto en Sevilla está muy extendido todo el historial tú cuando vas a ir al médico pues ya está todo digitalizado tu expediente está en su sistema entonces es mucho más fácil la conexión entre el médico el paciente la compañía farmacéutica y los EHR que son los registros de pacientes electrónicos entonces Optimize RX está en medio de toda esta tecnología y tiene una plataforma donde se generan Network FX porque está en medio de todo esto encima viene el COVID pues esta compañía explotó yo recuerdo haberla comprado a 8 dólares está cotizando en 60 dólares casi pues en esta compañía también hablamos con varios médicos en Estados Unidos para que me explicasen realmente si ese software que utilizan SampleMD pues era tan potente como decían podían haber más aplicaciones aparte del copago para ese negocio pues bueno otra vez ese contraste de información ya que estamos explicando esta compañía hace un año y medio salió un hedge fund que yo no conocía pero conocí después poniéndose corto un informe muy serio muy serio yo realmente no hago mucho caso a esos informes pero ese informe la verdad que le di bastante veracidad pasa que se me pasó algo por alto y por eso después posteriormente hice ese vídeo de una deficiencia de control no es un fraude y ahí decidí pues monetizar parte de la oposición evidentemente eso fue un error por eso digo que vender una compañía antes de tiempo siempre es un error pero bueno puede ser para hacer un vídeo un día entonces ese es otro ejemplo de contraste de información podría seguir con mil compañías más pero yo creo que la idea queda claro ese proceso más complicado porque tienes que tirar de otras personas pues de clientes de la empresa distribuidores de proveedores pero es la forma que yo entiendo no digo que sea la correcta digo que es la que yo entiendo si uno va a invertir en microcaps evidentemente está en facebook en google o en tesla no te hace falta pero en microcaps también o sea a ver lo que pasa es que hay más información lo que pasa es que también tiene que haber ese trabajo de campo que estás diciendo tú o sea ese trabajo de campo de animarte a ir más allá de preguntarle a expertos si tu círculo de competencia no está dentro de ello como tú estás diciendo de buscar a talleres que pongan ese tipo de pintura que vayas a buscar a ciertos expertos médicos para solucionar esas dudas que tienes y muchas veces te pueden te pueden asesorar bien mal pero te lo van a decir sin ningún sesgo te lo van a decir directamente por su uso de manera neutral porque no están para nada relacionados con el mundo de la inversión y es una información que de verdad es muy valiosa pero que también es lo que dices tú requiere dedicación tiempo y horas de leer mucho para hacer las preguntas correctas porque esa es otra como estabas diciendo cuando vienen una si van por ejemplo a una conference call o viene alguien experto de la empresa y ves que la mayoría de los analistas que están allí la mayoría de la gente no pregunta nada es como dices tú es porque no tienen preparadas las preguntas idóneas y porque no ha habido ese trabajo de campo antes es muy Peter Lynch esto es de estar siempre buscando lo que está alrededor tuyo y hacerte las preguntas correctas y con curiosidad infinita correcto requiere mucho tiempo esfuerzo pero si lo haces pues después tienes un recurso en tus manos que únicamente lo tienes tú porque fuera de tú vas al Google y no aparece nada por ejemplo la semana que viene tengo una call con un hedge fund de Estocolmo porque se interesó sobre mi informe en Water Intelligence ayer me llamó una casa de análisis americana porque se hizo eco pues de un informe de Repromed Systems donde explicaba el tema este de los dispositivos médicos es decir esto también genera interés para otras personas pero la clave es hacerlo en el momento inicial cuando esa compañía repito no tiene ningún analista que la siga Water Intelligence ha multiplicado por 7 y no sigue habiendo ningún analista que la siga esta compañía tiene planes para salir a cotizar en el Nasdaq en el segundo semestre este año o en el primer semestre del año que viene en algún momento alguna lista saldrá y ya sabéis que sucede cuando pasa esto y es que el precio pues sigue multiplicando entonces ese es el objetivo Tú no has notado cuando tú haces estos análisis cualitativos para ti cuáles son como si dijamos los factores que prenden la mecha a la hora de actualizar lo que es el precio con su valor intrínseco de verdad con esa valoración ¿qué tú notas en estas microcaps que prende la mecha tipo XP ya no es una microcap ya será una smallcap o incluso ya con la capitalización se ha disparado pero ¿cuáles son los catalizadores que tú ves que oye aquí está pasando algo o empiezan a ir las cosas ya a rueda porque también tienes que tener muchos casos de muchas empresas que has analizado que has entrado y que están abandonadas por el mercado y tienes que tener una paciencia infinita cuéntanos un poco sí estas son las razones por las cuales invierto poco y cada vez menos en Europa porque las compañías americanas el inversor americano está muy profesionalizado y sabe reconocer el valor de las cosas mucha gente dice que no que eso es prima y que los pers y tal pero yo vendí en Europa hace poco porque yo me he aburrido del discurso del management del look de chamar al cual conozco bien y he visto infinidad de veces el mismo discurso de no es que tengo un 50% de caja en balance pero digo vale pero es que utilizas la caja cómprame compañías crecen los negocios de IT de software ¿sabes? de IoT negocios que están creciendo no te quedes con el negocio de contact centers que no está creciendo que sí que puede ser muy defensivo para una crisis pero se te van a comer el mercado ¿no? entonces ves que esos managements pues conservadores no utilizan bien no optimizan bien ¿no? la gestión de los recursos que tienes y eso me lleva a dejar este tipo de compañías te podría hablar de hay muchas small caps de IT francesas de ese estilo ¿no? entonces si es verdad que han subido un poco pero al final estas compañías cayeron mucho en verano del año 2018 ¿no? entonces para mí es importante que el propietario del management entienda esto y sea capaz de transmitirme información también cuando hablas con estas compañías tampoco te dan mucha más información es muy difícil sacarle Unit Economics a estas compañías ¿no? entonces eso me lleva otra vez al mercado americano es decir es pensé que el mercado americano en el año 29 ya se hacían cortos aquí no sabíamos ni qué era o sea nos llevan 100 años o 200 años de ventaja por lo cual eso se tiene que reflejar ¿no? en los mercados financieros ¿tú crees que hay una falta de activismo por parte de en empresas europeas? totalmente ¿es cultura financiera de base o qué crees que puede estar fallando en Europa frente a Estados Unidos además de que nos llevan años de ventaja en todo esto y que como dices está mucho más profesionalizado pero joder están saliendo muy buenos analistas en Europa también gente muy válida no sé si es que falta esa me refiero más a las compañías que transmiten poca información es decir estas compañías no te dan información de Unit Economics yo recuerdo mi primera entrevista conversación con Patrick de Sousa que es el CEO y accionista de Water Intelligence toda la información que yo pude extraer de esa conferencia multiplicaba por mil veces lo que yo he podido sacar de hablar con Neurones Infotel Humanis o todo este tipo de compañías es decir tienes que encontrar algo donde puedas puedas ver o puedas extraer los Unit Economics Water Intelligence es un buen ejemplo es decir me preguntabas ¿qué buscas en una microcap para que sea interesante creo? por ejemplo Water Intelligence es una compañía que tiene cuatro segmentos de negocio por tanto en el supuesto de que hubiera un consenso de analistas que no lo hay si yo únicamente digo pues mira su CAGR o sea su crecimiento compuesto los últimos cinco años ha sido el 30% en ventas este año ha sido del 27% pues mira voy a hacer tres escenarios uno que crezca un 40% el otro un 15% eso está muy bien pero esto no te ayuda a entender el negocio simplemente estás aplicando crecimientos pues esta compañía tiene cuatro segmentos franquicias negocio asegurador corporate negocio internacional y dispositivos eléctricos entonces puede parecer complicado el principio y encima no hay información por lo cual cuando haces la primera aproximación puede parecer denso pero si consigues hacer esa aproximación te das cuenta que sabes que sabes que número de franquicias hay sabes que la división de corporate está recomprando las franquicias por tanto sabes en qué número se van a reducir las franquicias y en qué número van a subir las tiendas de corporate sabes el ingreso medio por franquicias y por zona geográfica sabes el ingreso medio por tiendas en corporate y por zona geográfica sabes que el ingreso medio en las tiendas corporate es mucho más rentable cerca de un millón de dólares porque esto es una compañía inglesa pero sus activos principalmente están en Estados Unidos a través de American League Detection que es una subsidiaria sabes que el ingreso medio de la franquicia son 98.000 dólares por tanto que está haciendo Water Intelligence con mucho sentido pues ahora que conoce bien sus franquicias porque son suyas está recomprando aquellas franquicias donde cree que puede transformarlas integrarlas dentro de tienda corporate donde su ingreso medio es de un millón pues eso hace que sus márgenes vayan a subir a futuro por tanto tú puedes modilizar todo esto hace un año abrió el canal asegurador pues ofreciendo no lo he comentado pero Water Intelligence lo que hace es básicamente muy fácil es reparación de fugas de agua esto a priori puede ser un negocio aburrido pero el señor que tienes delante detrás perdón Luis de Warren Buffett siempre dice que hay que invertir en negocios aburridos en Estados Unidos y en el mundo se pierde entre el 30 y el 40% el agua el agua es un recurso escaso de hecho si vais a la web de Draco Global tenéis un informe sobre esto las infraestructuras en Estados Unidos son de hace 200 años hay un plan brutal para renovar todas las infraestructuras entonces Water Intelligence opera en una industria fragmentada donde es el líder donde compite contra fontaneros y compañías muy locales por lo cual estamos hablando de una compañía que te crece el 25% en ventas más la opción de recomprar franquicias más la opción de comparte tu competencia y encima en un sector donde hay una tendencia estructural de crecimiento porque esas infraestructuras hay que renovarlas hay que actualizarlas y sobre todo como el agua es un recurso escaso no se puede perder veréis mil informes de organismos internacionales cifrando la cuantía económica que supone la pérdida del agua ya tenemos un negocio escalable un negocio que opera en una tendencia de crecimiento estructural a largo plazo un negocio que opera en una estructura sectorial atractiva y un negocio de ingresos recurrentes por el final esas reparaciones si alguna alguna vez le ha pasado en su casa empieza por una llamada a descolgar el teléfono que te cobran 200 dólares y ha acabado con una reparación de 2.000 dólares es decir es un negocio muy interesante entonces esos atributos son los que buscas entonces cuando desgranas eso a nivel de cuenta de cifra facturación de ventas pues si el management te da esa información y tú sabes preguntar bien pues tienes acceso y puedes modelizar muy bien pues todas estas partidas después viene la partida de costes pues yo lo que quiero saber en Waters Intelligence por ejemplo es cómo van a evolucionar la partida de costes fijos qué capacidad tiene la empresa para reducir ciertos costes fijos mientras estás creando el negocio pues todo eso también después lo puedes modelizar eso me llevaría quizá al punto 4 y 5 para seguir con el análisis cualitativo uno sería que como en estas compañías no hay consenso analistas uno está obligado sí o sí a realizar proyecciones financieras por tanto tienes que proyectar una cuenta de resultados tienes que proyectar un balance y tienes que proyectar un estado de flujos de caja tengo informes lo he hecho en vídeo o sea hay que hacerlo y no es que lo diga sino que lo hacemos ¿no? entonces eso también pues bueno requiere de saber cómo hacer esto aunque no es lo más complicado repito yo creo que cualquier persona si tiene la sede claro lo puede hacer por tanto hay que proyectar y proyectar todo no vale con proyectar ventas si no se te van a descuadrar todas las partidas y después hay otra parte que no sé si la quieres dejar para después que es el tema de la contabilidad al ser compañías muy pequeñas un error contable un tema contable que sea material te puede destrozar tu tesis de inversión compañías más grandes que están miradas por 40 o 50 analistas esto es más difícil que pase pero en compañías pequeñas donde no hay analistas que las sigan y la contabilidad es algo más opaca tienes que tener acceso y aquí sí que entra el CFO a todo esto y es un tema más de contabilidad forense tienes que detectar muy bien a veces me preguntan oye pero hay que leerse toda la memoria no no tienes que leer toda la memoria tienes que detectar aquello que puede ser material y una vez lo detectes tienes que indagar hasta el final para quedarte tranquilo y saber que eso no va a ser un problema o que si en algún momento es un problema pues se podrá minimizar ese problema por tanto ahí hay una fase muy importante de análisis contable y después también hay otra fase más de auditoría que es evidentemente te tienes que leer las auditorías tienes que leerte si la auditoría es limpia si hay salvedades si las hay por qué si hay limitaciones al alcance tienes que leerte esos cuadros que te ponen explicando por qué eso es muy muy importante tienes que leerte si existen deficiencias de control muchas estrategias de hedge funds que se ponen cortos hacen algo que es muy sencillo y es una compañía pública pues que tiene una deficiencia de control interno que el auditor está en desacuerdo con un tema relacionado con el control interno la cotización queda un 20% mucha gente se piensa que hay un fraude que hay un pufo contable pero no tiene nada que ver simplemente es que muchas compañías de estas tienen estructuras muy pequeñas con pocos recursos por tanto es normal que sus controles internos sean muy inferiores ¿no? a una compañía grande entonces por ahí se generan muchas deficiencias pero aquí lo importante no es si hay una deficiencia el tema es si esa deficiencia es material es decir si va a tener un impacto relevante sobre los estados financieros entonces muchos fans juegan a ponerse corto con anuncios de deficiencias internas sin que el inversor caiga en la cuenta de que esa deficiencia de control interno no tiene un impacto en la cuenta de resultados es decir la compañía no tiene que rehacer sus estados financieros ¿no? otra cosa que hago es antes de invertir en una compañía microcap es en el registro Edgar americano yo creo que en España no es público en Europa en Estados Unidos la SEC muchas veces envía cartas a las empresas o las empresas envían cartas a la SEC para comunicar aspectos relativos a la operativa del negocio entonces uno si accedes a esa base de datos puede tener un tracking de qué cartas se ha enviado una empresa con la SEC o la SEC se ha enviado con esa empresa eso me ayuda a mí a detectar posibles problemas que están sucediendo o problemas que podrían suceder en un futuro porque esas cartas son muy difíciles ¿cómo buscas esas cartas? porque yo en el Edgar de la SEC hay como un apartado en el que tú puedes poner los formularios que quieres buscar hay como diferentes filtros no sé con el tema de las cartas qué es lo que pones o cuál es la sí hay que utilizar una nomenclatura de hecho siempre me lo guardo no acostumbro a decir estas cosas a ver ha sacado el tema yo no te he obligado he sacado todo el tema sí te he sacado el tema pero me lo voy a guardar hay una forma en el buscador de de estas de Edgar ¿vale? sí tienes que poner unas palabras y con esas palabras te sale lo que lo que se están enviando ¿vale? si quieres al final lo decimos pero por ahora no te sale lo que se están en las cartas y los mensajes y lo que hay dentro de las cartas es que se están enviando la SEC y estas empresas pequeñas son dos palabras clave keywords que tienes que escribir ahí eso me lo dijo un gestor americano hace dos años y medio un hedge fund que me pilló en una poniéndome corta y yo le he insistido coño me digo perdón perdón por la palabra ¿cómo sacas esa información? y le insistí le insistí no quería como yo ahora y al final me lo dijo como lo hacía y la verdad es que de las cosas más útiles que me han dicho muchas veces también te digo que a veces hay 25 cartas y ver cuál es la relevante o sea que requiere un poco de tiempo esa es una y otra es mirar el registro del FINRA el FINRA es el regulador americano entonces hay que vigilar mucho con los síos y propietarios de esas empresas pequeñas y hay que mirar su pasado y lo mejor es mirar si tienen alguna sanción del FINRA para ver si hay una sanción por qué fue si fue por algo mal que hizo una empresa igual está en otra pero podría repetirlo es decir hay una serie de filtros que yo recomiendo hacerlos y vaya yo no he invertido en el microcap sin tener claro todas estas cosas genial si quieres porque una vez que ya hemos visto lo que son los puntos cualitativos cerramos si quieres este bloque que ha sido completísimo ha sido brutal y como ya nos estamos metiendo en tema de contabilidad de análisis como has dicho más forense la contabilidad de esas banderas rojas y esos puntos que hay que tener más en cuenta vamos al análisis cuantitativo cuáles son esas porque he visto también en el canal de YouTube que el canal de YouTube que no lo hemos dicho cuál es tu canal de YouTube bueno aprovecho que os suscribáis todos a invertir como un profesional DracoTV darle darle like abajo darle primero a este vídeo y después ya suscribís esto lo aprendí ya al final digo bueno cómo hay que hacer esto y al final hay tantos vídeos de SEO que uno acaba dominando pero lo del dedito de suscríbete aquí por favor eso me quedó claro si el canal de YouTube pero de lo que sería un análisis quiero que hagamos un resumen de lo que dentro de estas empresas microcaps tú estudias a nivel cuantitativo ya hemos visto mucho a nivel cualitativo a nivel cuantitativo que puede ser interesante y aquí te puedes explayar y ya con lo que tú nos puedas decir porque sabemos que esto es un mercado muy competido y hay ciertas como dices ciertos truquillos que te los puedes reservar y tal pero siempre lo que se puede decir cuando dices cuantitativo ¿qué te refieres tú Luis por cuantitativo? Sí, cuantitativo me refiero en plan ya no sé si ratios pero ir a los números aunque ya hemos hablado bastante a nivel cualitativo del tema de la segmentación de los costes de entender los ingresos de las proyecciones de todo ello pero no sé si ya no modo screening pero si tú buscas empresas que tengan poca deuda que tengan mucha deuda qué puntos buscas dentro de la contabilidad que puedan ser interesantes o no lo que hemos es desgranar un poquito más lo que hemos dicho antes de la capitalización de del I más D o no a nivel número puro y duro de una empresa ¿qué es lo que más te gusta buscar? Vale aquí hay una hay una parte que se puede hacer cuantitativa por ejemplo vamos a introducir algún screen evidentemente tengo algún screen pero es un screen donde mezclo cosas por ejemplo yo en mi screen le digo oye no quiero que haya ningún activista inversor activista que tenga más del 5% de la compañía eso claro es cuantitativo porque lo pones en un screen pero para mí es un criterio cualitativo ¿por qué? pues porque si hay un activista probablemente haya entrado porque el negocio no va bien o cree que no va bien y quiere cambiarlo y yo busco compañías de calidad por tanto difícilmente va a haber un activista en una compañía de calidad donde hay un management que hace bien las cosas o bien bueno yo no creo tanto en los managements yo creo más en que la compañía esté en el segmento en el nicho de negocio correcto siempre digo que Inox es una gran compañía con un management muy potente pero está en un sector muy malo entonces por muy bueno que sea la compañía va a hacer lo mismo que va a hacer el sector entonces ese primer punto después puede haber pues yo que sé que el CEO tenga cierto insider o que haya una corporación que controle es decir que haya insider trading pues esto también se puede poner en un screen después yo miro ratios del tipo gross profit to tangible book value yo me fijo mucho en el beneficio bruto para mí una compañía cuando a mí me dicen una compañía que yo no conozco lo primero que hago es graficar el beneficio bruto histórico de esa compañía lo primero sin indagar nada más si yo no veo que veo una línea creciente poco a poco va consolidando no que crezca exponencial pero que vaya creciendo eso me está diciendo que ahí hay una ventaja competitiva pero claro eso es cuantitativo porque me dice señor ahí hay una ventaja pero no me dice cuál qué ventaja es que eso es lo interesante es como una observación es una banderita verde que te hace profundizar un poco más si fuera cuantitativo pues me fiaría de esto y ya está entonces a mí lo cuantitativo me sirve para alertarme de algo y me dice mírate esto que parece interesante vale bien ¿qué más ratios tengo ahí? pues ratios de gross profit to tangible book value para mí es un ratio brutal en compañías pequeñas que están escalando el negocio para que no me diluyan y que su beneficio bruto ya también está escalando con las ventas porque esas compañías muchas veces tienen beneficio operativo negativo evidentemente beneficio contable pero tienen gross profit positivo beneficio bruto entonces lo puedes ver así también tengo ratios del estilo de que quiero que el SGA es decir el gasto de estructuras salarios y tal respecto a las ventas en porcentaje esté decreciendo este año o los últimos dos respecto a los últimos tres o los últimos cinco es decir si eso sucede probablemente estarás delante de una compañía que está que aún puede estar escalando su negocio pero está en esa fase en la cual ya puede empezar a reducir su gasto fijo por tanto puede ser una compañía que pase de tener beneficio operativo negativo o positivo pues eso lo modelizo y ahí pongo pues no sé último año respecto a la media de los tres últimos o últimos dos respecto a la media de los cinco o últimos tres respecto a la media de las diez el ROIC por ejemplo que es algo que se utiliza mucho estamos en lo mismo un ROIC del 30% está muy bien pero si no entiendes de dónde sale pues no te sirve para nada y ahí lo que hago es decir oye quiero que el ROIC de este año o de los últimos dos sea superior a los últimos tres o últimos cinco aunque sea negativo es decir si tú estás escalando tu negocio tú tendrás un ROIC que será menos 15 pero yo lo que quiero ver es que ese menos 15 ha pasado a ser menos 7 y después ha pasado a ser menos 3 y llega un momento que es más 5 y llega un momento que explota y es más 25 pues eso también lo pongo ahí ¿no? ratios de de deuda a nivel cuantitativo pues sí yo no soy de los típicos que siempre quiere caja neta en microcap sí evidentemente yo difícilmente invertiré cuando digo microcap o nanocap compañía de menos de 100 millones que tenga deuda difícil si la tienes será una vez deuda neta vida y deuda real analizando los pasivos fuera de balance y todo entonces ya te digo los ratios que puedo tener en algún screen van más en esta línea en detectar cambios de tendencia en estas compañías para saber ¿sabes? cuando están pasando de esa fase de escalar negocio a ser rentables porque ahí es donde tú puedes multiplicar esa vuelta esa vuelta ya y ese despegue ¿no? si haces bien eso es cuando tú puedes capturar el crecimiento exponencial en precio y multiplicar por uno por dos o tener el famoso 5 tembagger ¿no? ya todo lo otro es cualitativo ¿vale? todos los aspectos que si quieres podemos entrar a nivel de contabilidad o lo que hacemos pero depende o sea no es algo estándar es decir no es que tenga una hoja Excel que me haga el ejercicio para nada cada compañía es totalmente diferente es decir hay que ir al balance hay que ir a la cuenta de resultados al estado de flujos la memoria pues si es una compañía industrial habrá que fijarse ¿sabes? en la parte del activo tangible habrá que ver cómo están depreciando cómo están valorando las cosas habrá que leerse las notas a la memoria de estas compañías habrá que detectar los riesgos si es una compañía por ejemplo que ha crecido mucho de forma inorgánica pues probablemente el Goodwill el fondo de comercio represente un porcentaje importante sobre el total activos por ejemplo hace tiempo hice un vídeo y una nota que aún es válida pues hablando de nueve casos prácticos de detección de red flags contables y donde explicaba varios uno pues por ejemplo en el tema de Goodwill por ejemplo Meaty es una compañía industrial inglesa que lo que hace es pues crece de forma orgánica pero aparte añade crecimiento inorgánico pues al igual que muchas otras compañías llega un día en que hace una compañía a comprar una compañía y esa compra es material es decir está comprando pues una compañía que representa pues el 50% de sus ventas por tanto ahí hay una compra un coste de transacción bastante elevado pues esta compañía está obligado en su informe anual a detallar cuál ha sido el coste de la transacción cuál ha sido la valoración de activos y pasivos y cuál ha sido el coste el porcentaje del coste que ha asignado el fondo de comercio al final cuando tú compras otra compañía normalmente pagas un fondo de comercio que es la expectativa futura que tienes sobre esa compañía eso ya te da pistas es decir alguien que compra una empresa y el fondo de comercio es el 80% del coste de la transacción a mí no tiene por qué ser malo pero a mí ya me tira a investigar más digo vale muy bien qué estás comprando tienes que ver qué negocio está comprando tienes que ver qué estimaciones porque recordar que el auditor le obliga a la compañía a detallar qué estimaciones está utilizando a nivel de crecimiento de ventas beneficios coste de capital para estimar ese flujo de caja eso es interesante porque ahí puedes ver si la compañía es muy agresiva o no lo es después puedes segmentar el fondo de comercio por segmentos unidades de negocio y ver dónde está el riesgo porque puede haber un riesgo de imperme muchos analistas dicen no es que el ajuste al fondo de comercio a la baja no afecta al cash flow sí es verdad pero te afecta al beneficio y al final si tú dices que tú pagaste mil por algo y yo vale 500 el mercado te va a atizar entonces ahí hay que hacer un ejercicio importante y eso no siempre es fácil y a veces es denso por ejemplo con el cambio de las IAS 16 IAS 16 regula lo que antes eran arrendamientos operativos y ahora son se capitalizan y son arrendamientos financieros para hacerlo fácil Inditex te acuerdas que siempre has hablado Inditex tiene 7000 millones de caja pues eso no era cierto de verdad ¿por qué? porque ¿cómo crecía Inditex? Inditex no compraba algunas sí que son en propiedad pero la mayoría de las tiendas no eran en propiedad sino hacían leasings operativos ¿no? es decir hacían un arrendamiento y ese leasing el gasto de ese leasing antes de IAS 16 pasaba por cuenta de resultados pero el pasivo no reflejaba digamos esa mayor deuda ¿no? ese instrumento que estás utilizando para que para en vez de comprar pues alquilar ese edificio entonces lo que se hizo en el 2019 es a partir de enero todas las compañías IFRS hay algún matiz pero bueno nos lo vamos a dejar están obligadas a capitalizar en balance los leasings operativos y reflejar un pasivo y un activo es decir de golpe te aparece un activo intangible que es el leasing y te aparece un pasivo que es la deuda asociada a ese activo ¿no? ese activo hay que depreciarlo etcétera entonces claro eso pasó que en algunos sectores algunas compañías pues por ejemplo Aerolíneas compañías retail pues de golpe la estructura financiera de la compañía cambió muchísimo porque Inditex pasó de ser una compañía con 7.000 millones de caja neta a ser una compañía con 1.000 millones porque capitalizaba ese activo eso en Inditex no es un problema pero en IAG o en Jim Group que tenéis un vídeo en el canal es decir te aumenta la deuda una brutalidad hubiera muchas compañías que cambió la forma y ahora piensa en aquel inversor cuantitativo que tiene un filtro que dice Bloomberg muéstrame compañías donde la deuda neta sobrevinda sea inferior a 3 y él se cree que todo lo que está viendo pues la deuda neta es inferior a 3 pero claro no tiene en cuenta que hay compañías que tienen arrendamientos operativos por tanto que no están capitalizando el activo por tanto que no están mostrando ese activo en balance es decir si lo capitalizas ese ratio no es 3 igual es 15 y podría seguir y el déficit del fondo de pensiones yo siempre me preguntaba por qué un analista cuando calculaba la deuda no añadía el déficit del fondo de pensiones hay que ver si una compañía pues tiene cubierto no tiene cubierto el déficit de pensiones hay que ver cómo están calculando ese déficit de pensiones es decir cómo estás calculando los activos y los pasivos qué estimaciones estás asumiendo para calcular tus activos en la tasa impositiva igual hay desgrabaciones hay muchas cosas relacionadas bueno aquí hay infinidad de cosas entonces cada empresa cuando tú analizas una microcap tienes que detectar qué es y eso lo puedes hacer porcentajes eso es fácil no decir oye pues mira el activo corriente es el 70% del activo y dentro del activo corriente los inventarios son el 50% del corriente vale muy bien esto hacemos un Excel Luis y lo tenemos pero eso no te explica nada entonces hay que entrar y hacer un un análisis profundo de los inventarios ¿no? de aquella partida que vaya a ser material en cada empresa y eso para mí es lo que yo llamo el análisis forense y algo que para mí es importante porque me ha salvado de sustos en compañías ¿no? entonces y con el tema de las de las stock options también o el tema de las en las microcaps incluso tiene que haber cada baile en el tema del management en cómo utilizan las acciones en esas ampliaciones en esas recompras en esos dividendos más bestias de lo normal no sé qué te has encontrado por ahí de situaciones de ese estilo sí bueno esto en pequeñas y en grandes porque tú te coges una lógica americana y ves que el stock expense es el 20% de las ventas y que después cuando te recuerdo que USGAP y FRS cuando calculas el flujo de caja estás sumando el stock expense que antes has restado para calcular el beneficio neto es decir el estado de flujos de caja entiende que los planes de stock options no son un gasto y yo me pregunto en una compañía tecnológica que esto supone el 20% de las ventas eso no es un gasto pues yo por ejemplo eso lo vuelvo a restar ¿no? otra vez es decir en grandes y pequeñas sí y yo lo que miro siempre es cuál es el efecto neutral de toda la emisión y recompra de acciones porque muchas veces es verdad que hay planes de stock options y emiten acciones pero también es verdad que la compañía recompra recompra acciones para mantener estable el número de acciones en circulación entonces eso no me preocupa tanto ¿no? si es una compañía pequeña evidentemente en algún momento te va a emitir te va a emitir cierto capital el tema es que te emita un 5 o 10% que no te meta una ampliación del 50% y sobre todo que entiendas por qué lo hace ¿no? eso es lo importante es decir si no estás ampliando capital porque tienes muchos planes de crecimiento y aunque lo puedes crecer de forma orgánica tienes oportunidades que no puedes atender con tu flujo de caja interno pues puede tener sentido ampliar capital ¿no? o el propietario vender parte de las acciones y que entre otro inversor ¿no? o sea repito otra vez es cualitativo todo depende ¿no? entonces una compañía en una compañía habrá que mirar el stock compensation en otra los inventarios en otra habrá que analizar la caja oye pero la caja es caja real es restringida si me la traigo a mi país pago impuestos habrá que analizar los activos intangibles las inversiones a largo plazo los pasivos por el balance los impuestos hay una cuenta de resultados muy útil que poca gente conoce que es una cosa es el beneficio contable y otra cosa es el estado de ingresos y gastos donde aparece el beneficio real es decir hay muchas partidas contables que no se reflejan en la cuenta de resultados pero que sí se reflejan en el resultado global entonces encuentras compañías donde el resultado global y el beneficio neto no se parecen nada y eso es porque hay muchas cosas que van a equity que te van a fondos propios que no te van a contar resultados entonces la clave aquí está en primero detectar aquello que es material porque no puedes perder el tiempo mirándolo todo solo tienes que mirar aquello que puede ser material y una vez lo encuentras analizarlo hasta el fondo y evidentemente preguntarlo a la empresa y quedarte tranquilo con la respuesta que te dan así es así es o sea es que cada empresa es un mundo tienes que rascar rascar y rascar porque ya no solo es a nivel cualitativo al nivel de la propia contabilidad de por sí y además dependiendo de la zona pues es que tiene unas normas contables diferentes y ya no sé si si tú notas también Luis perdón hay algo muy útil que no he comentado justo ligándolo con lo que dices y es cuando uno abre una memoria ahí vienen muchas cosas pues una pues la carta del presidente por ejemplo o del CEO o del CEO donde explican pues cómo ha evolucionado el negocio después te viene pues toda la información contable de cómo se debe registrar un activo por coste te explican todo después viene una parte importante que son los cambios contables que ha realizado la empresa en el año o anteriormente eso es muy importante y eso suele ser fuente de red flags es decir si tú estás utilizando FIFO y de golpe me pasas al IFO o a precio medio ponderado pues eso tiene un impacto en el cálculo de inventarios pues tienes que saber por qué entonces hay muchos cambios contables que las empresas reflejan y que la gente no mira entonces probablemente esto no acompaña grande pues como hay mucha gente que está mirando aunque bueno no te creas que una lista de Wall Street mira esto ni mucho menos pero bueno como hay muchos quizá alguno algún curioso que le guste este tema pues se lo mira pero cada una compañía pequeña si no lo miras tú nadie lo va a mirar y yo ahí he detectado cosas cosas extrañas que dices perdona ¿qué está pasando aquí? de golpe me estás cambiando la forma de valorar un activo si te acuerdas no me sale el nombre ahora pero tú me lo vas a decir ¿cómo se llamó la compañía esa que era que iba a pleitos de bufetes de abogados Burford Capital Burford Capital ¿vale? ahora me van a decir ventajista ventajista y lo que sea de hecho hay un artículo por ahí mío de un periodista pero yo me acuerdo de haber mirado esa compañía en un momento evidentemente yo no hice el esfuerzo ni el research que hizo el hedge fund que se puso corto pero yo sí que vi una cosa y es la contabilidad hay una forma de valorar los activos eso es relativamente nuevo que te dice que tienes que clasificar los activos y los pasivos como nivel 1 nivel 2 o nivel 3 ¿eso qué es? si tú tienes por ejemplo activos en tu balance que son acciones pues eso es nivel 1 porque tienes un precio observable visible que cotiza cada día y que cada día tiene un cierre de precio pues difícilmente si tú me dices si el telefónico ha cerrado a 15 tú Luis no me podrás decir que no que ha cerrado a 14 no o sea ha cerrado a 15 o sea el precio está ahí o sea no podemos discutir eso después tienes un nivel 2 que podría ser por ejemplo el precio de un bono un corporate high yield que no tiene comparables que los que hemos trabajado en gestoras pues sabemos cómo se calculan a nivel de valor liquidativo estos precios pues ya empieza la subjetividad cómo estoy valorando ese bono qué estimaciones estoy aplicando entonces eso ya es peligroso pero es que hay un nivel aún más peligroso que es el nivel 3 es decir la compañía la propia compañía con sus propias estimaciones calcula un descuento de flujos de caja y esa es su valoración de los activos 3 ¿qué pasaba en Barford? que si uno miraba su valoración de activos se daba cuenta que el porcentaje de activos 3 sobre el total era del 98% es decir el management de Barford Capital estaba asignando el valor que ellos querían no digo que estuvieran engañando pero era susceptible a que el management pusiera la valoración que quisiera y como se vio después las tiers de esos activos ¿te acuerdas? que no pero encima del 100% al final no eran del 100% eran mucho menores entonces si tú hubieras analizado esta nota de la memoria donde te dice los niveles y las estimaciones que se utilizan para esos 3 niveles de activos te hubieras dado cuenta que eso era un posible red flag contable yo no digo que tuviera que explotar pero en mi caso fue algo que ya me echó para atrás aunque sea muy buena gente yo no me puedo fiar de una empresa donde el valor de la empresa reside en las estimaciones que hace la propia compañía es un ejemplo que te pongo de que en cada empresa tienes que ser capaz de detectar aquello que te puede llevar al traste de tu inversión y podríamos seguir de forma infinita porque las memorias tienen 300 páginas ¿no? sí, sí pero está muy bien esa puntualización es que es toda la información como siempre decimos está en los estados financieros tanto la buena como la mala como la que te quieren ocultar ¿no? y también se ve esto es como si tú estás hablando con una persona y te das cuenta enseguida de qué pecogeas y sabes anticipar tus respuestas y lo mismo pasa cuando estás leyendo una memoria o un estado financiero lo que sea este reporte anual trimestral semestral o incluso las conference call o sea también se notaba con el tema de Bar for Capital se notaba que ahí había algo que no cuadraba pero aún así es muy importante todos los puntos que nos has dicho no sé si te ha quedado alguno en el tintero o alguna cosa más o que quieras añadir para ya cerrar lo que serían estos aspectos tanto cualitativos como cuantitativos que tenemos que buscar en una empresa o alguna cosilla que se nos haya quedado por ahí fuera bueno es que casos de estos de contabilidad y de evidentemente todo esto yo lo hablo con el management muchas veces no recibo respuesta cuando tú encuentras algo recuerdo una con Inchcape que es una compañía inglesa retail que hasta el año 2009 era un retailer vendía coches y a partir del nuevo empezó a diversificar en el negocio de distribución mucho menos sensible al ciclo económico pues Inchcape claro cuando el ciclo te cambia y de golpe esos coches ese inventario que tienes esos stocks no se venden pues claro aquello que tenías como activo circulante de golpe clientes y proveedores te pasa deuda pues de golpe yo insistía en que parte de los activos que tenía ahí había que reclasificarlos y ellos decían que no que entendían que eso no era deuda pues de un trimestre para otro de golpe te metieron una reclasificación y te lo metieron como deuda es decir una compañía nunca te va a hablar de estas cosas el tema las contables es algo que tú tienes que sacar y tienes que plantarle en una videoconferencia no telefónica o sea tienes que verle la cara para ver cómo reacciona o sea yo siempre digo que por ejemplo yo cuando me dicen no videoconferencia no por teléfono pues me olvido de la compañía no quiero porque yo quiero verle la cara o sea quiero ver cómo reacciona a mis preguntas ¿no? por ejemplo otra razón ¿no? por la cual yo no invierto en Japón porque yo no he sido capaz igual otro sí pero yo no he sido capaz en 15 años de invertir en perdón de poder hablar con un directivo japonés entonces en mi abstracción mental digo yo no puedo invertir en una compañía si pequeña microcap smallcap si yo no puedo hablar con el management probablemente otros lo hacen seguramente y creo que en Japan Value pues tienen chicos japoneses que los ayudan y tal pero desde aquí o desde Estados Unidos y hablando con colegas americanos me dicen lo mismo o sea no son management accesible entonces todas estas preguntas dudas todo este nivel de análisis pues claro no lo puede llevar a cabo ¿no? entonces eso es muy muy importante No, no chapo o sea chapo no tengo nada que añadir por aquí me dice compañeros en el chat dice menuda masterclass me está explotando la cabeza felicidades dice por aquí Jesús pero sí la verdad es que a mí me encanta por eso también he traído a Kim porque de verdad hay una profundidad en todo lo que analiza muy 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 grande tanto a nivel contable como también a nivel cualitativo y por eso está mereciendo 100% la pena y cerrando más este punto y cerramos ya este bloque lo que sería más análisis contable reflux tema también cuantitativo otro de los espacios que reservé una vez que hemos visto ya muchos puntos de tema de microcaps etcétera otro de los espacios que tenía reservados que ya no sé si nos va a dar tiempo llevamos dos horas ya de masterclass espero que se te haya hecho corta pero pero otro de los de los puntos que me gustaría tratar y me estuviste hablando era del tema de otras estrategias que estaba siguiendo dentro de creo que dentro de la SICA pero no sé si las ejercías también dentro del hedge fund cuando estabas allí pero otras estrategias con el tema de derivados financieros incluso yo sé que eres gran conocedor del tema del ciclo económico que no sé si nos va a dar tiempo pero sería otro tema que me encantaría tratar pero uno es las estrategias que estáis llevando a cabo dentro de la SICA para sobre todo rebajar el drawdown de la SICA o del fondo o del hedge fund etcétera ¿qué estrategias estás estudiando o estás llevando a cabo? me dijiste que había algunas cosas que no se podían decir porque a ver tienes un know-how muy fuerte ya me estuviste comentando en esto pero coméntanos un poco por encima ¿qué es lo que estás trabajando? si quieres me voy al inicio de todo y me vuelvo otra vez al año 2004 2005 cuando entré en Cash App and Gesture y con pues con yo y mi responsable el equipo renta variable pues yo ahí aprendí a hacer casi de todo o sea vi pues inversión en acciones dividendos recompra acciones pero también vi una parte muy potente en derivados recuerdo aún los archivos donde se apuntaban las operaciones que hacían cada día esto daría para otro vídeo en derivados de renta variable de renta fija de commodities y en opciones entonces yo ahí durante dos o tres años pude ver todo este mundo cómo funcionaba y también pues también los resultados que tenía después durante muchos años yo he hablado con mucha gente y siempre he preguntado lo mismo digo oye un inciso antes a ver creo que lo hemos perdido no sé si me estáis escuchando sí se había cortado un poco perdón sí se había cortado no pasa nada pero ahora me escuchas correctamente un inciso para que se entienda Draco Global SICAP nació en septiembre del 2020 nació con una exposición a bolsa del 20 entonces como a mí no me gusta ir detrás del mercado prefiero que las oportunidades vengan a mí pues poco a poco ¿no? la exposición ha ido subiendo pero la exposición media ha estado en el 33% ¿no? es decir la SICAP llega a ser un 10% pero con una exposición muy baja del 30-40 o sea sería casi el doble hoy está al 65% ¿no? entonces esto es una SICAP de renta variable ¿no? que en algún momento llegará al 85% 90% y ahí se quedará ¿vale? y estará siempre invertida al 90% ¿no? pero es verdad que hay ciertos momentos a lo largo de la historia puntuales donde los mercados caen y caen muy fuerte ¿no? y tenemos varios ejemplos no me refiero a una corrección para mí una corrección es una caída inferior al 20% yo me refiero a caídas superiores al 20% 25-30-40-50-60 lo que sea ¿vale? entonces durante muchos años en Caja Penedes en BMN en Banco Madrid hablaba con mucha gente me explicaban cómo cubrían las carteras pues si vendes futuros que si no sé qué que compras opciones y nunca la verdad y yo mismo lo había experimentado en Caja Penedes nunca daba con una estrategia primero donde el timing no fuera importante y segundo que realmente estuviera protegido ¿no? después había quien decía no pues yo tengo una estrategia Marvel 60 bolsas 40 bonos pero claro pues caía el mercado y todo se correlacionaba porque cuando hay una gran caída las correlaciones se van a uno y da igual si tienes oro tienes bolsa o tienes bono lo hemos vivido en la última ¿no? por lo cual ese tipo de estrategias barbel o introducir activos alternativos en tu porfolio para cubrirte pues tampoco funciona mucho ¿no? entonces siempre estuve dándole mucho al coco para pensar pues repito esto es una estrategia complementaria no es el foco de lo que hacemos ¿no? ¿cómo hacer esto? ¿no? entonces yo tenía una ligera idea de cómo había que hacerlo que básicamente era comprar opciones put con cierto vencimiento y rolarlas hasta que se materializara una recesión si tú analizas todas las caídas superiores al 20% desde el año 29 en el S&P el 90% de las veces es consecuencia de una recesión por tanto esto me dice que si yo fuera capaz de anticipar en cierta manera cuando la economía se desacelera fuerte y puede entrar en recesión pues probablemente puede detectar esos momentos puntuales donde hay que estar cubierto ¿no? entonces hace años pues yo un poco con esas ideas ¿vale? y con el indicador de la conference board ¿no? en el año 47 un gobernador americano estaba cansado de los de los ciclos económicos ¿no? o sea no entendía cuando el ciclo entraba en pérdidas ¿no? y todo iba mal entonces le pidió un instituto privado que es la conference board americana que por favor le crease un indicador para que él supiera cuando había un riesgo más elevado de que la economía pudiera entrar en recesión o en depresión ahí nació el ley index o el leading el índice adelantado después la OCDE el ECRI en los años 60 la OCDE y después el ECRI se lo copiaron y ahora hay muchos indicadores de estos ¿no? pero el realmente bueno es el que publica la conference board que lo publica mensual entonces yo en el año 2000 ¿es de pago o es gratuito? no, el americano es gratuito después tiene para Europa y otros países eso es de pago ¿no? entonces yo para eso en esa época en Casa Penedes pues para para los fondos mixtos y tal fondo rentable no porque evidentemente tiene que estar invertido el 70% mínimo pues utilizaba este indicador un poco para saber cuándo tenía que cubrirme o no ¿no? y me cubría pues comprando opciones PUD fuera del dinero 10-15% que resultaban baratas y las mantenía en cartera mientras mientras no se materializaba ¿no? esa recesión ¿no? pero realmente tampoco estaba seguro ¿no? con cierta fiabilidad porque claro no había hecho un estudio ¿no? cierto ¿no? de esta estrategia ¿no? entonces pensé bueno ¿cómo yo puedo estar no 100% seguro porque nunca la estarás pero bueno 85-90% seguro de que esto puede funcionar entonces en el año 18 al final del 17 contacté con una empresa americana hablo mucho de Estados Unidos pero es que yo diría que mi formación es casi inglesajona y tengo mucha relación con el mercado americano contacté con una empresa americana especializada en estrategias de deal risk y le planteé que quería crear un backtest para hacer lo siguiente yo quería saber cuál era la mejor estrategia en opciones con combinación con mi indicador ley para saber cuándo yo tenía que cubrir la cartera y cuándo no eso implicaba primero comprar una base de datos del Standard & Poor's de los últimos 40 años creo recordar 30 años perdón con todas las cotizaciones y todos los precios diarios de las opciones Call and Put del S&P por lo cual lo primero que hice es hacer eso y esta empresa creó una base de datos lo organizó todo en su sistema después esta empresa creó un backtest con algoritmos evidentemente esto yo no lo podía hacer primero porque no es mi know-how y porque yo no quería perder el tiempo en hacer esto pero hay empresas que si pagas evidentemente pues hacen estos estudios entonces lo primero que vimos es crear una estrategia pasiva donde yo siempre compro esa Put y la tengo siempre en cartera evidentemente esa estrategia siempre lo va a hacer peor que el Standard & Poor's porque comprar una acción Put tiene un coste pero a mí lo que me interesaba saber era varias cosas primero saber qué exposición cuánto de la estrategia tenía que comprar y eso va en función de la Delta los subyacentes es más fácil porque en mi caso pequeñas compañías USA Russell 2000 tienes opciones en Europa que eso también daría para otro programa porque en Europa es una vergüenza que los activos que hay porque en Estados Unidos tienes para todo pero bueno evidentemente mi subyacente era el Russell 2000 pero lo que más me preocupaba es que yo no tenía claro qué strike debía utilizar qué vencimiento debía comprar qué rolo debía hacer y qué coste tenía que tener la estrategia entonces lo que hicimos con esta casa es meter todo esto en la coctelera y sacar la mejor combinación de todo esto añadiendole el indicador leading adelantado es decir yo no quiero tener siempre esa estrategia en cartera porque en un 80% del tiempo la bolsa es alcista porque la economía crece entonces protegerte cuando la economía va bien no tiene sentido porque lo único que tendrás normalmente es una caída que sí puede ser del 20 pero es una corrección ahora en cualquier momento yo estoy convencido que cuando el 80% de los americanos estén vacunados va a haber una corrección habrá una toma de beneficios pero será una corrección para comprar otra vez porque la economía se está recuperando y de hecho no lo hemos comentado pero si quieres el plan fiscal de Biden es tan grande estamos hablando de 1.9 trillones pero sobre todo a diferencia de otros este impacto en la economía real y la economía real que es pequeña empresa microcap smallcap es decir yo creo que estoy convencido que el activo ganador en los próximos dos años que es cuando tiene impacto fiscal el plan de Biden es las pequeñas empresas justo por esto entonces que me he ido de tema perdón sí con la estrategia que llevabas y estabas hablando de las opciones entonces tenía claro que necesitaba saber que cuando yo quisiera cubrir la cartera porque este indicador me decía que el riesgo estaba subiendo necesitaba saber cuál era el strike que debía elegir cuál era el vencimiento y cuál era el rolo y claro aquí ya intervienen varias cosas es decir el strike pues ahí estará en función de si la quieres en el dinero fuera el dinero también estará en función de la curva SKU la volatilidad implícita de las opciones que cuanto más lejos está el strike más caras son ahí tienes que tener en cuenta la estructura temporal de la volatilidad tienes que tener en cuenta la volatilidad implícita la volatilidad implícita sería esa volatilidad implícita en diferentes strikes por el mismo vencimiento y la estructura temporal de la volatilidad sería en plazos distintos es decir una estrategia de riesgo de cola no es una estrategia estática es una estrategia dinámica que un poco a medida que va evolucionando pues tú te vas adaptando a la situación después lo comentaremos si quieres entonces con esta gente hicimos un backtest para combinar todas las posibles estrategias posibles y de ese backtest salió una estrategia que lo hizo mejor que todas en todos los periodos calculables en los últimos 30 años y de hecho fue la que implementé en la caída de la COVID es la que tú me comentabas que evidentemente no voy a decir el resultado pero eso fue muy útil y fue dinero muy invertido porque ahora tengo algo que yo pensaba que funcionaba tengo algo donde yo no juego al timing porque simplemente lo activo cuando la economía se está desacelerando fuerte y eso puede acabar una recesión y simplemente la desactivo cuando ya estás en recesión porque recuerda que la bolsa cuando ya estás en recesión te empieza a subir y esa es mi única preocupación es decir si tú intentas saber si mañana la bolsa va a caer o de aquí un mes o tres meses te vas a equivocar entonces esta estrategia no mira el timing y en media la tienes entre seis meses y dos años en cartera y su coste si lo haces bien está entre el uno y el uno y medio pero bueno yo la tuve activada durante la crisis de la COVID de hecho nos ayudó a que el hedge fund pues tuviera un drawdown inferior a la mitad a los fondos comparables o sea esto es bastante y después ya la desactivamos y probablemente yo creo que esta estrategia no se vuelve a activar hasta el año 2023 porque yo veo dos años donde la economía americana va a recuperar muy fuerte y va a crecer más que la economía china por tanto es una estrategia muy oportunista y que se utiliza en momentos puntuales sobre todo porque al tener un fondo de micro caps pues evidentemente si entras en una desaceleración económica que puede acabar en recesión pues estas compañías probablemente lo hagan peor que las grandes entonces esa estrategia tiene mucho sentido ahí entonces esto es lo que hacemos pero ahí hay que tener claro qué coste vas a pagar y no hay que jugar al timing pero ahí hay conceptos que se entremezclan por en medio porque por ejemplo ya que estamos vamos a explicarlo todo yo recuerdo haber comprado puts nosotros montamos la estrategia en el hedge fund a final en septiembre del año 18 porque veíamos que la economía se estaba desacelerando no porque lo dijera yo sino porque el indicado adelantado lo mostraba es verdad que las bolsas no cayeron hasta febrero pero cualquiera que viera las caídas el COVID lo único que fue es aceleró una tendencia que ya había y era de desaceleración económica no sé en Europa pues nosotros ya teníamos esa estrategia en cartera cubiertos en torno al 70% de las acciones en cartera a un coste relativamente bajo y yo recuerdo que compré opciones en ese momento del Russell 2000 del Nasdaq y algo del Eurostox por 5 dólares y 10 dólares y recuerdo que las vendí por 100 y 200 dólares pero claro las vendí cuando el VIX se fue de 15 a 50 y yo pensé miré atrás la historia y dije vale solo ha habido un año el 2009 donde el VIX ha estado por encima que fue la crisis financiera ¿qué probabilidad hay de que nos vayamos al al 90% de VIX? pues muy pocas existe alguna pero muy pocas es decir es importante saber que cuando tú pagas algo por una opción si esa opción no entra en dinero al final vale cero por lo cual pierdes tu prima por tanto la inversión en acciones hay que tener una gestión dinámica no una gestión pasiva entonces en ese momento alguien estaba dispuesto a pagarme mis PULS o sea yo podía vender mis PULS por 200 por algo que me había costado 10 tenía sentido es decir la estructura temporada la estructura temporada estaba invertida pues ahí tenía sentido que yo me deshiciera de las PULS ¿qué hice? pues deshicimos esas PULS compradas y construimos un PULS spread por si el mercado seguía cayendo como así sucedió porque el VIX se fue de 50 a 80 ¿no? eso es un ejemplo de que por muy bien de que de que un algoritmo o algo te diga que tienes que hacer algo tienes que estar activo y saber gestionar cada momento ¿no? por ejemplo si la estructura temporal de la volatilidad está plana o es creciente pues te interesará tener vencimientos más cortos porque serán más baratos pero si la curva de volatilidad está invertida te interesará ir a vencimientos largos ¿no? que es lo que hicimos cuando cerramos ese PULS spread para protegernos de si eso seguía pues compramos un vencimiento más largo con el beneficio que habíamos tenido ¿no? entonces hay que ser dinámico pero tienes que tener una base para saber exactamente qué strike utilizas qué vencimiento utilizas y qué relover utilizas y la verdad que pues mira la primera vez que lo utilizas de esta manera o sea no antes porque llevo muchos años utilizando esto pero un poco lo hacía más con el cuento de la vieja pero la primera vez de forma científica fue en la crisis de la COVID y la verdad que funcionó muy bien y ya te digo espero no tener que utilizar esto hasta el año 2023 pero para mí es la forma que he encontrado más fácil en la cual yo no me tengo que preocupar ni tengo que estar encima del mercado porque es una estrategia que vas a tener como he dicho entre 6 y 24 meses en cartera y no tengo que decir pues ahora vendo futuros me subo un 5 o un 10 ¿no? o compro bonos porque si compras bonos y la bolsa sube entonces te quedas atrás o si vendes futuros pues si la bolsa sube tu cartera no sube porque los futuros vendidos te eliminan el movimiento compras uno pero después todo se correlaciona y todo cae lo único que funciona que es correlación negativa que es pues es comprarte tu subyacente al revés que es comprar una put ¿no? dicho esto sé que hay mucha gente que le gusta vender puts sobre valores y tal pero yo no soy muy fan de esto porque cuando viene una gran crisis y se ha visto de hecho no lo voy a decir pero hay algún fondo que ha desaparecido justo porque hacía esto porque al final dices no mira yo invierto el 70% de la cartera en acciones y el 30% en vez de tenerlo en liquidez lo que hago es vendo puts y ingreso ¿no? ingreso una yield anual que es muy superior a lo que me da la cuenta corriente ¿vale? eso es cojonudo o está de coña el problema es que llegan las garantías claro tú estás pagando unas garantías cuando todo va bien del 2% pero tú pregúntale a un broker bueno yo tenía altura en ese momento pero pregúntale cualquiera que haga eso que haya utilizado el 30% de su cash para vender puts ¿cómo esa garantía del 2% le ha pasado el 15% o el 17% o el 20% en el mínimo o sea se lo ha crujido al final ¿qué pasa? que tienes que deshacer esas puts o bien te las ejecutan por lo cual pierdes dinero ¿no? es decir nunca ingresas es ahí el que esperabas por tanto yo con las opciones después de hacer de todo repito en mi época anterior lo único que hago es en momentos muy puntuales de la historia es comprar puts para proteger una gran calidad repito no una corrección mira al que tenga interés en la página web de la SICAP en dracoglobal.es tenéis una sección noticias y ahí tenéis un artículo creo que fue una columna tengo una columna en fans society que de vez en cuando escribo y ahí hay un artículo bastante denso de cómo de qué es esto del tier risk el riesgo de cola de cómo implementar la estrategia bueno el que le interese ahí tiene chicha para leer pero seguro que trabajabas en un blogger de derivados seguro que habrás visto mil guarradas y cosas que al final ni proteges nada y pierdes dinero a ver hay cosas que yo no puedo hablar igual que te pasa a ti porque has trabajado en muchos palos hay cosas que al fin y al cabo no puedes hablar de ello pero yo he visto no te puedes ni imaginar o sea he visto verdaderas burradas con el tema de las garantías y ya lo comentaba en otra charla en otra masterclass que vino Carlos Santiso hace nada hablando de la cartera permanente y estuvimos hablando también de esto del tema de las opciones y comentábamos esto de las garantías pero también comentábamos la quiebra de brokers por ello o sea por el tema de que en Forex sobre todo con los movimientos del franco suizo que hubo en su momento también yo vi quebrar brokers por asumir esos riesgos y por dejar a los clientes que se apalancaran hasta lo bestia pero es que además también el tema de las opciones es peligroso es peligroso lo que estás diciendo que el aumento de garantías una cosa es que lo hagas estas estrategias de opciones lo hagas con un porcentaje pequeño de la cartera pero como tú estás diciendo si estás con un 30% de la liquidez o sea eso es una burrada porque en cuanto te aumentes las garantías X te pueden reventar el fondo te pueden reventar el vehículo de inversión la otra cosa que te quería preguntar al hilo de lo que has dicho antes porque lo has dejado ahí caer y has dicho piensas que para 2023 la economía norteamericana o Estados Unidos va a crecer más rápido que la China eso me ha llamado mucho la atención ¿por qué crees esto? y más a nivel macroeconómico yo que sé que eres un gran conocedor del ciclo esta expansión monetaria que se está llevando desmedida pero que por ahora parte o la contraparte la demanda de esa oferta que se está haciendo se está reteniendo a través de atesoramiento pero ¿cómo crees que los siguientes meses se presentan tanto en el mercado de acciones también se está hablando como has dicho de Biden de que está subiendo va a subir los impuestos y bastante bestia pero que también va a hacer bastante ayudas etcétera va a emitir bastante moneda ¿cómo ves todo esto a nivel de los próximos 2-3 años a nivel macroeconómico y qué afectación tiene y esa afirmación que has dicho de que va a crecer fuerte la economía norteamericana en los próximos 2 años bueno primero decir que mi día a día es analizar empresas microcaps pero evidentemente eso es que se ve fondos y tengo una opinión pero el que lea mis cartas trimestrales verá que hablo poco de la macro pero tengo mi opinión ¿cuál es mi escenario? yo creo que el plan fiscal de Biden es tan grande es tan descomunal y si uno se mira un gráfico donde puede ver cuál es el impacto por partidas de ese plan cada año se da cuenta que el impacto fuerte es 21-22 y primer semestre el 23 entonces ese plan va a hacer evidentemente que la economía se reactive y repito la economía real por tanto las pequeñas compañías en esa reactivación de la economía probablemente este año el 21 y el 22 Estados Unidos la economía crezca más que la China yo estoy positivo en China también porque creo que son las dos zonas donde hay que estar pero creo que la economía americana lo va a hacer bien pero va a ser un crecimiento temporal porque no estamos entrando en otro ciclo alcista económico sino simplemente este crecimiento vendrá por este gasto fiscal desmesurado una vez este gasto fiscal pierda su efectividad o ya no sea tan material en el año 23 pues la economía volverá a la senda de crecimiento donde estaba antes es decir a la japonización a bajos crecimientos mucha gente habla de y eso me hace no me hace gracia pero pero pienso creo que no estás viendo a menos que esté equivocado yo que lo puedo estar evidentemente pero el que espera que la inflación crezca o sea una cosa es que se vaya al 3 o al 4 pero eso no es crecer hay quien dice que se vaya al 8 eso es imposible o perdón poco probable nunca en este momento no puedo decir imposible porque este crecimiento económico americano va a ser temporal y viene dado por el plan fiscal por lo cual en el año 23 ese plan desaparecerá y el crecimiento la economía se volverá a acelerar por lo cual las presiones inflacionistas que pueden haber serán temporales y al final lo dice Powell o sea no estoy preocupado primero porque yo creo que yo quiero que haya inflación porque es la única forma de reducir la deuda y segundo porque al final la inflación irá ligada con el crecimiento económico y porque hay muchas presiones deflacionistas la tecnología es una la demografía es otra que estaban antes y no han desaparecido simplemente que están escondidas por ese plan fiscal pero volverán a aparecer por tanto en escenario es que la economía se volverá a desacelerar en torno al 23 y entonces ahí probablemente habrá que tomar decisiones porque al final hay un nivel de deuda insostenible en el mundo y probablemente y ahora ya me estoy yendo muy allá pero igual en ese momento habrá que ver qué se hace con la deuda y probablemente si se reestructura o no la deuda también están los bancos centrales con el tema de las monedas digitales que las quieren implantar y deberían hacerlo porque al final el bitcoin ya es un riesgo para algunas monedas y también para el dólar aunque el dólar sea la moneda de reserva mundial yo creo que el regulador en algún momento entrará de alguna manera porque no puede permitir que esa ventaja que tiene Estados Unidos respecto al mundo por el dólar pues la pierda entonces pienso que en ese momento los bancos centrales sacaran sus monedas de hecho el banco chino el central chino ya ha aprobado en diferentes ciudades su moneda digital y está en condiciones de lanzarla ya el año que viene evidentemente esto puede ser bueno o malo pero al final los ciudadanos estaremos más controlados entonces yo creo que a partir de 23-24 habrá que tomar decisiones que probablemente afecten a los mercados pero eso está muy lejos y hasta entonces la economía americana yo creo que va a crecer mucho por tanto pienso que es un error ahora parece que este año ¿cuántos años has escuchado que Europa lo va a hacer mejor? ¿te acuerdas? es verdad que este año el eurostocks lleva un 12 claro pues que el S&P lleva un 10 al final o sea en tu mejor año la diferencia es un 2% entonces yo creo que donde hay que seguir estando es en Estados Unidos porque al final y lo ves con las vacunas lo ves con cómo se organizan los países en Europa cada país hace lo que quiere en Estados Unidos nadie está diciendo nada pero están a un ritmo de vacunación ya de casi del 35-40% de la población es decir hay que estar en Estados Unidos y quien se va a beneficiar de esto es el mercado americano y esta no es que sea la razón por la que Draco Global mantiene una exposición alta simplemente es porque el universo de inversión es muy grande y al final es más fácil de encontrar pero hay que entender si va a beneficiar de esta buena evolución por tanto yo creo que la cosa que dicen por aquí es que dice Biden va a subir fuertemente el impuesto de sociedades a las empresas ¿no? esto no puede afectar de lleno lo que serían las cuentas y los resultados del propio beneficio y todo ello sí también digo que cuando yo hago las valoraciones a las empresas yo nunca meto un impuesto de sociedades del 15% o del 12% es decir un 30% 30% 30% pero yo lo hago mínimo 20-25% por tanto el impacto que yo pueda tener en mi valoración otra cosa es la cotización a corto plazo pero el impacto en la valoración en mis números no veo que vaya a afectar mucho aparte las compañías siempre tienen formas de deducirse parte de sociedades y reducir en algo por lo cual no creo que nos vayamos a tipos del 35% porque no están diciendo esto además el tema es llamativo sobre todo como las valoraciones se están estirando muchísimo en muchas empresas sobre todo en grandes capitalizadas está llegando un punto en el que es que están a unos múltiplos bastante altos y bastante exigentes y como todavía queda en este 2021 2022 y hasta que llegue ese 2023 de que parece que como que estamos en esa cresta de la ola que se espera una corrección como estabas hablando de ese 20 30% es complejo el escenario todo el mundo o los inversores a largo plazo estamos deseando que haya esta corrección para poder buscar algo con más margen pero por lo que estamos subiendo es todo lo contrario es pura expansión monetaria pura ayuda fiscal puro es que hasta que no salga del bache va a ser complicado hay un matiz que no he comentado y me has preguntado antes y es la expansión monetaria evidentemente la única razón porque las bolsas están donde están es por la expansión monetaria es decir si hoy a las 10 de la noche Jerome Powell sale y dice señores se acaba la fiesta empezamos con el tapering es decir empezamos la reducción de la compra de activos esto se viene abajo es decir y sobre todo ya sabes qué tipo de activos es decir hay compañías tecnológicas a veces parece que que una buena inversión un buen negocio es una buena inversión eso no siempre es verdad solo hay que mirar atrás y ver qué hubiera pasado si hubieras comprado Microsoft en el año 99 pues el precio o Coca-Cola o la que quieras no hubiera recuperado en 13 años tu precio de compra en ese momento es decir la única razón por la cual en las compañías de consumo estable americanas grandes marcas franquicias a nivel mundial se sustentan en precio es porque los bancos centrales van a seguir comprando pero hay que vigilar porque la Reserva Federal no es el Banco Central Europeo y la Reserva Federal es más en algún momento te puede decir oye el COVID está solucionado el 70% de la población está está inmunizada puedo meter un poco el freno a la compra de activos esto lo puedo hacer y eso evidentemente es un riesgo no para todo el mercado sino sobre todo para aquellos activos donde las valoraciones son más desorbitadas en la Comunidad invertimos en compañías tecnológicas pero por ejemplo yo en mi valoración nunca hago una valoración a un múltiplo superior a 25 veces nunca es decir o por ejemplo no lo hemos comentado pero me decías tienes alguna métrica de screen rápida pues sí tres veces ventas todas las tecnologías que he comprado microcaps en algún momento cuando yo las he comprado han cotizado por debajo de tres veces ventas que para mí es la métrica 20 veces se vinda es decir yo me fijo mucho sobre todo en estas dos o sea nunca compré una compañía 20-25 veces ventas es verdad que con Palantir que yo creo que es una oportunidad pero justo la compré a 20 dólares donde venía de cotizar a 40 veces ventas y creo que te cayó a 13 veces ventas en general el tema de Palantir es una empresa que no sé hasta qué punto muestra todo es una empresa bastante opaca ¿no? en este sentido no sé tiene que ser o sea te digo Palantir pero bueno estoy hablando de el 82% de mi cartera son microcaps y smallcaps pero es verdad que pues alguna oportunidad pues en Grifols bueno las compañías grandes son Alibaba Facebook Palantir Palo Alto que es una compañía de ciberseguridad y Palantir que la quise comprar en la UPV pero no estuve atento y he aprovechado el bueno después de la caída del 47% que tuve desde máximo a mínimo en la reciente caída pues ahí compré algo porque creo que pesa un 2% eso es poco en mi porfolio pero es una compañía que crece a ritmos del 30% en ventas 30% anual en ventas de hecho el mercado la castigó porque tenía un objetivo de 40% y pasó al 30% para que veas ¿no? este es el ejemplo que si te la compras pagando pues 35 veces ventas pues probablemente palmes pasta ¿no? pero si sabes comprar bien y repito eso es es un outlier en mi cartera pero lo normal es que mis compañías tecnológicas estén compradas a 3 veces ventas o por debajo ¿no? por lo que te digo porque si suben los tipos de interés no hasta el 1.7 que están ahora sino niveles mucho más altos quien lo va a pasar mal son las compañías con valoraciones altas ¿no? y repito tecnológicas Visa Mastercard grandes franquicias todas aquellas compañías de consumo estable discrecional americanas todo lo que tienes en mente que únicamente se sustentan por este tema pero es que creo que eso no va a pasar creo que la FED y los bancos centrales no se pueden permitir subir los tipos entonces solo lo van a hacer cuando no les quede no les quede más más alternativa ya te digo me queda la duda si la FED cuando cuando vea que el tema COVID esté solucionado pues aligere un poco el pie ¿no? y reduzca la compra de activos pero no creo bueno aún queda para esto ¿no? o sea no me gusta anticipar mucho en temas macro el futuro ¿no? pero es un riesgo es decir si tu cartera es el ETF de Catiwood pues evidentemente tienes un problema o sea por decir algo no es que me estaban viniendo a la cabeza cuando estabas diciendo lo de tres veces ventas me estaba viniendo a la cabeza el tema de Shopify el tema de no sé es que mira yo en cartera yo en cartera tengo una compañía que es Altigen Communications que es una compañía de comunicaciones en la nube es decir hasta ahora pues una oficina tenía sus teléfonos y sus comunicaciones en la red telefónica ¿no? desde hace tiempo hay comunicaciones en la nube y todo está a través del cloud pues una de las compañías que da este servicio en Estados Unidos pero que da servicio a pequeñas empresas eso no es tan relevante lo relevante es que tiene dos acuerdos exclusivos con Fiserv y con Microsoft Teams entonces Microsoft Teams utiliza el software de esta compañía para agregar servicios por tanto esta compañía no compite contra Ring Central Crescendo 8x8 sino es Microsoft que compite contra esta ¿no? es una compañía muy interesante en un sector de mucho momentum de crecimiento etcétera donde muchas de sus comparables cotizan a 6, 7, 8 o 10 veces ventas pues esta compañía ya descubrí que cotizaba a 1,5 veces ventas ¿por qué? porque cotizan el OTC porque no hay ningún analista que la siga y porque es una compañía totalmente desconocida pues yo estoy muy tranquilo con esta compañía aunque venga una gran subida de tipos porque yo tengo que comprar a esta compañía a 1,5 veces ventas ¿no? entonces yo sí que soy defensor de comprar porque yo estoy más asesorado te diría casi al crecimiento que al value pero la gracia de comprar microcaps y eso no lo hemos comentado es que puedes comprar compañías de crecimiento porque todas mis compañías te diría que crecen 10, 15% en top line pero que las puedes comprar a precios de value ¿por qué? porque no tienes la competencia de Wall Street y porque no tienen consensos de analista no hay analistas que las sigan entonces te es los dos mundos en la misma compañía que son compañías grandes es impensable o sea where is value where is growth ¿no? ves otro argumento para invertir en microcaps van saliendo van saliendo van saliendo van saliendo van saliendo pues pues nada llevamos ya un montón de tiempo creo que ha salido una masterclass redonda con un montón de temas que nos ha dado tiempo a hablar de ellos y yo encantado de haberlo compartido contigo lo primero que nos digas medios de contacto ya para terminar esta masterclass la parte pública luego ya dejaremos la parte privada para los alumnos para que hagan sus preguntas que ya no se publicará pero dinos vías de contacto ya nos has dicho de Draco perdón pero dinos cómo pueden contactar contigo dónde pueden invertir en la SICAP a través de qué medios y también el tema del canal de YouTube el tema de también en Twitter ya lo tenéis por ahí que es Abril Kim pero comentanos más o menos las vías de contacto te explico bueno como sabes hacemos un trabajo brutal en comunicación de información y yo pienso que si tienes algo con ciertos matices o que puede ser diferencial o con matices diferentes hay que enseñarlo entonces puedes contactarnos a través de la página web dracoglobal.es ahí tenéis un formulario de contacto con un email info arroba dracoglobal.es también podéis enviar un email a que es la gestora y también tenéis Whatsapp en la página web por lo cual a veces es mucho más rápido pues cualquiera que tenga una duda o que quiera saber más o que quiera contratar la SICAP pues puede utilizar el Whatsapp también me podéis contactar por Twitter donde intento ser activo y por el canal de YouTube invertir como un profesional dracotv tenemos ya unos 700 suscriptores no lo he dicho pero el canal de YouTube nació bueno igual lo he introducido nació porque me di cuenta de que se hablaba mucho de inversiones pero no en detalle se era muy superficial y pensé bueno ¿por qué no crear un canal donde quizá no sea para todo el mundo pero aquella persona que quiera un plus más pues probablemente le guste hoy tenemos 700 suscriptores la idea es llegar a 1000 donde se abre el botón de la comunidad por lo cual repito os invito a suscribiros al canal llegará llegará rápido yo también os tengo que decir que es excelente o sea lo que está publicando en el canal es menos mainstream pero con una profundidad si ya habéis visto esta masterclass con una profundidad increíble o sea que os recomiendo encadecidamente que os suscribáis de verdad y sobre todo también dar las gracias a los suscriptores del canal porque me envían muchos emails interactúan muchísimo y la verdad que bueno sin ellos pues el canal no sería viable y animaros pues que entre todos hagamos crecer el canal y por qué no pues igual pues podemos crecer mucho en suscriptores y en cuanto a la SICAP pues evidentemente todo esto pues también lo hago ¿no? al final el canal de YouTube pues tiene doble objetivo ¿no? uno pues educar y enseñar esa parte esa parte más de análisis en detalle para el cliente pues también es una forma pues de promocionar pues Draco Global SICAP ¿no? entonces el que perciba que en Draco Global SICAP pues hay hay materia gris que hay un nicho de mercado que se hace algo diferente pues a otros fondos que pueden haber en España o Europa que ese matiz de micro caps pues igual bueno que vea que hay valor y que realmente pues tiene sentido pues evidentemente invitarlo a que a que invierta en la SICAP que sea coaccionista coinversor con nosotros la lección de la SICAP es porque al final la contratación es muy sencilla es decir cualquier persona con una cuenta de valores pues al igual que compra acciones de Santander de Square o de Tesla pues puede comprar acciones de la SICAP porque cotizan la bolsa si os vais a la web pues ahí tenéis en el home en la página principal abajo pues el ISIN el nombre de la SICAP el código SIBE por tanto simplemente tiene que decirle a su entidad bancaria a través de la cuenta de valores pues que pase una operación de comprado de venta a valor liquidativo siempre recordar si fuera un fondo de inversión pues eso ya es más fácil porque las entidades bancarias pues yo que sé Santander, Sabadell no quieren vender un fondo que no es suyo la contratación es más difícil por tanto animaros pues repito a todos aquellos que percibís que hay materia gris pues evidentemente me gustaría que crecierais y sobre todo porque probablemente la única ventaja de tener un fondo o una SICAP pequeña es que justo podemos hacer todo esto que durante 3 horas os he estado explicando porque si yo tuviera un fondo de 100 millones no podría invertir en estas compañías por tanto el inversor que participe con nosotros en el momento inicial se va a beneficiar de poder invertir en estas compañías pequeñas que probablemente si la SICAP algún día tiene 50 millones pues ya no se van a poder comprar probablemente me han preguntado en qué cifra patrimonio cerrarías la SICAP pues probablemente 50 millones Luis sería la cifra para cerrar la SICAP porque si no la estrategia ya debería cambiar por tanto animaros a todos a que me contactéis y el que quiera invertir pues adelante te dicen por aquí cómo puedo invertir en la SICAP ya lo acabo de explicar estoy impresionada estoy impresionado con tanta sabiduría ha sido excepcional te dicen por aquí que muchos que están suscritos ya que se han suscrito al canal así que se llegarán a los mil muy pronto ya veréis y nada y ha sido un verdadero placer Kim estar contigo durante dos horas y tres cuartos casi que llevamos de charla pero que de increíble valor y te felicito por ser como un libro abierto en el que nos hemos metido un poquito más adentro de tu sabiduría en el mundo de la inversión en tu experiencia y que creo que le ha resultado a todo el mundo de muchísima utilidad sin más un abrazo enorme y espero que colaboremos en el futuro con más cosas que seguro que esto es un melón que se va abriendo y hay nuevos temas y nuevos temas a contar yo Luis bueno muchas gracias a ti por esta oportunidad porque al final no siempre es fácil pues hablar y hacer una masterclass en tu canal pues porque sé que tienes muchos seguidores pues al final evidentemente para mí también es muy muy interesante y abierto pues a colaborar y hacer más cosas de lo que quieras microcaps contabilidad confirmación de información lo que quieras da para mucho me estás dejando la puerta muy abierta que yo soy una persona súper curiosa que ya me conocen los alumnos que soy una persona que os saco el jugo pero yo encantado de ese ofrecimiento y veremos en el futuro de más colaboraciones mira y aquí ya que me preguntas estaba pensando en y hago tantas cosas que ya a veces no se me ocurren más pero he pensado oye ¿por qué no haces un transcript de las entrevistas a los CEOs? normalmente en el newsletter por ejemplo que lo publico cada 15 de cada mes que hoy he publicado una no lo he dicho pero os invito a todos a suscribiros al newsletter pues ahí resumo por ahí ha habido alguno que estaba ya suscrito y lo ha dicho a través del chat dice oye la newsletter la newsletter pues ahí resumo un poco las entrevistas con los CEOs con los CEOs pero bueno igual sería interesante hacer algo más extenso que igual podría colgar en la web ¿no? y que quedase constancia bueno pues puede ser algo interesante se me ha ocurrido mientras ahora pues estábamos hablando ahí saldrán muchas ideas ya verás saldrán muchas ideas pues nada un abrazo y muchísimas gracias por haber estado en el proyecto Pioneers muy bien muchas gracias Luis una hora